Bienvenidos sean todos a esta nueva edición de WN Español, el podcast, el elenco original de la Universidad del Wrestling, Mad Panda, y su campeón mollero, a ver, a ver, esperemos, la introducción por favor como corresponde. Ladies and gentlemen, please welcome our 2021 and 2022 Royal Rumble winner and the undisputed champion of champions, Blade the Master JG. Ok, perfecto, ahora sí, perfecto. Es que tiene que ser así vos, compadre, si no crees que estáis introduciendo a Fallback aquí, no, campeón mollero, no más importante en el mundo del wrestling. Comenzamos con esta nueva edición, primero que todo, como siempre, saludando a nuestros auspiciadores, tenemos a Funko Lucha y Pop, nuestro auspiciador fiel y potente, la mejor tienda de lucha libre en Chile. Si quieres conseguir un campeonato, TV Accurate, las mejores réplicas, las mejores figuras, el mejor precio garantizado hasta en 48 cuotas con tu tarjeta de crédito, tienes que seguir a Funko Lucha y Pop en Instagram, en arroba Funko Lucha y Pop. También queremos saludar, obviamente, a Amazon.com, todo lo que necesites, lo demás que no hay en Funko Lucha y Pop en Amazon.com. Y obviamente, queremos invitar a todos nuestros fanáticos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba U del Wrestling, donde estamos subiendo todo el contenido y tenemos un equipo personalizado para trabajar en todo lo que son las coberturas de los shows y las noticias más importantes del mundo del wrestling. Matt Panda, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Qué pasa? Sí, la verdad que mucho, mucho tiempo he estado ocupadísimo estos últimos meses. La verdad que he tenido poco tiempo para trabajar en la página. He visto que se ha transformado la Universidad del Wrestling, veo la página de Instagram con noticias súper importantes, con estilo propio, antes cosa que no se hacía mucho. Tenemos nuestras propias formas de hacer noticias, un equipo completo de gente que ama esto del wrestling y la verdad que extrañaba mucho volver a los podcasts, extrañaba mucho volver a la página y la verdad que lo que más extrañaba era la Universidad del Wrestling, porque el Wrestling, compadre, no le extrañaba absolutamente nada, así que ha estado un desastre. Lo último que he visto son puras estupideces. La verdad que las historias están malísimas, pero siempre hay que hablar, siempre el wrestling da para hablar un poquito, aunque esté malo, siempre hay que tener la opinión ahí, así que démosle nomás. Oye, pero ojo, mira, por eso mismo esta edición de WDL en español, el podcast, vamos a hablar casi puras cosas buenas. Esa es la idea. Lo vamos a hacer más corto de lo habitual, pero vamos a hablar casi puras cosas buenas. Primero que todo, quiero partir con la mierda de la mierda, porque tenemos que hablar de mierda también, o sea, no podríamos ser el podcast más escuchado en español de Lucha Libre si no hablamos de la mierda también. Y para hablar de la mierda tenemos que hablar de la comunidad de wrestling, de YouTube y de las noticias y toda esta mierda. Y siempre cuando decimos mierda se involucra en Lucha Libre Online de alguna manera, se esfuerzan por estar metidos siempre en esa categoría. Ha estado tan mal el wrestling, tan mal el wrestling que en Twitter y en todos lados, yo no soy un tipo Twitter, panda es un tipo Twitter, pero en Twitter y en todos lados han estado hablando de un supuesto desafío que se le está haciendo a Falva, ya el youtuber de español más famoso, que siempre he dicho que es el que mejor edita los videos, que le admiro un montón, nos seguimos en redes sociales con Falva, pero si hay una cosa que el campeón mayor ha dicho siempre, y por favor, por favor les digo a la gente que nos sigue desde siempre que testifiquen en el chat en vivo y en los comentarios que no estoy mintiendo y a la gente que no sabe que se devuelva a los años anteriores del podcast donde yo estoy hablando acerca de los youtubers de wrestling, y aparece un tipo de Lucha Libre Online, Mike Hu, algo así, no sé quién diablo es, es un personaje, una copia barata del campeón mayorero, que aparece supuestamente hablando de wrestling, que sabe mucho de wrestling, y este tipo más encima se auto amenaza a Falva supuestamente para tener un debate con él, que es lo típico que hacen estos tipos que no tienen seguidores y que nadie los pesca, que empiezan como a tratar de desafiar a estos tipos más grandes, ya como Falva, por ejemplo, o Warje, o lo que sea, nosotros hablamos de ellos, pero nunca los desafiamos a invitarlo a una cosa, lo único que hemos desafiado es a Hugo Sabinovich, porque él sabe que nosotros dos tenemos una historia de debate en cuanto a lo que es wrestling, en cuanto a cómo él hace la porquería que hace, pero hablando de temas así como concretos, supuestamente el tipo amenazó a Falva, que si no contestaban 48 horas iba a decir un par de cosas, mira, honestamente yo no pierdo mi tiempo, ni siquiera le doy una vista a Lucha Libre Online, así que no sé cómo habrá terminado eso, pero lo estamos comentando porque supuestamente salió un cartel diciendo Falva mamón en E.I.W. Dynamite o Rampage, no sé en realidad en cuál salió, pero salió, supuestamente hubo una controversia de que estos tipos de Lucha Libre Online habían mandado a alguien para que Falva aceptara un supuesto debate. Lo que dice este tipo, por lo que leí, porque vuelvo a decir, yo no gastaría mi tiempo en darle una vista a Lucha Libre Online, por lo que leí en un medio de Instagram, de bastante dudosa procedencia, este tipo le habría dicho a Falva que debatieran de Wrestling porque Falva no sabe nada de Lucha. Y la pregunta es, ¿dónde está la novedad? ¿Cuál es la novedad de este tipo? Porque el tipo claramente es una copia del campeón maillero, el Mike Hu. La pregunta es, ¿cuál es la novedad de esto? Porque esto yo lo vengo diciendo hace años. Yo admiro a Falva porque es el más grande, indiscutiblemente, lo admiro porque sus ediciones son espectaculares y tiene gracia y tiene carisma y todo el tema, pero de Wrestling no sabe ni una concha. Eso todo el mundo lo sabe. ¿Dónde está la novedad de todo esto? Porque obviamente, si tú vas a un video de Falva, claro, Falva casi no se ve en la pantalla y el tiempo que se ve son un par de segundos mientras sigue mostrando animaciones, videos o imágenes, porque él tiene un texto, al igual como lo hace Diego Araniz y lo hacen todos los chicos que hacen estas 10 cosas que tú no sabes, 5 cosas que tú no sabías, 5 luchadores que se hacen popó en el ring, imagínate, contenido exclusivo de calidad. Todos estos tipos que hacen este tipo de contenido tienen un texto y ellos leen el texto y ellos se adecúan al texto y escriben este texto de Wikipedia, de cosas acá. Oye, Falva siempre ha dicho que es un fanático de la lucha libre de como del 2015, o sea, es obvio. Todos sabemos que Falva no sabe de Wrestling y que él tuvo la dicha de estar cuando queremos WWE. Desapareció del mapa y ocupar el lugar de queremos WWE porque recordemos que él era un fan de queremos WWE. Entonces a lo que voy es que, ¿cuál es la novedad de este My Who? Falva no sabe de Wrestling y no sé qué, creo que hay un dicho que dice mente no sé qué, pero en fin, ¿cuál es la novedad, viejo? ¿Cuál es la novedad? ¿Qué es lo que trae que ofrece nuevo este tipo? No tengo idea. Ha estado en todas las redes, lo teníamos que comentar porque ha estado en todos lados, lo del cartelito de Fagman Mamón, Falva, de hecho lo ha dicho en su historia, yo veo su historia, nos seguimos en Instagram, he visto su historia, es que dijo que este tipo lo había desafiado, que lo había amenazado, que no sé qué. Mira, honestamente no hay nada más bajo, bueno, la lucha libre chilena, pero después de la lucha libre chilena, de esto es como conventilleos de páginas de Wrestling y todo el tema, sobre todo se involucra a lucha libre online, que todos sabemos que es una porquería, pero absoluta. Ya, no sé si vais a comentar algo de esto, Pano, no sé si habéis visto algo de esto, pero me parece una pelotudea, weón, y teníamos que comentarlo porque si no lo comentábamos, después van a decir, no, es que, no sé, este tipo es único y original. No, les cuento que ese tal Mike Hu, que no sé el apellido y no me interesa tampoco, es una copia absoluta del campeón mayudero. Segundo, no he dicho nada nuevo porque yo vengo diciendo hace años que Falva no sabe de Wrestling y se nota, cualquier persona que vea un video se nota. Tercero, es lucha libre online, o sea, prestarle atención es como, es como un meme, ya. Eso, nada más que decir por mi parte, Pano. A ver, es cierto que hubo una especie de boom en las redes sociales, yo, como dijiste tú recién, soy muy de Twitter, muy de las redes sociales, mando metido ahí las discusiones, la gente que me sigue o que ve mis publicaciones siempre me dicen, ¿por qué eres tan llevado a tu idea? Y yo, bueno, siempre me meto en esas cosas. Y claro, sucedió esto de Mike Hu y Falva, no creo que Falva le haya dado tanta importancia, la verdad. ¿Te sabías el apellido de este tipo, Mike? ¿Cuánto es? Hu, no sé, la verdad que no lo sé. No, no, no es importante, no es relevante. No, es que no, de verdad que yo no lo conocía. A este loco, y yo, fíjate que yo conozco a varios youtubers, los sigo a todos, la mayoría que hace videos los sigo para informarme acerca de estas cosas también, pero a este en concreto no lo conocía. Pero sí vi algo ahí como que se estaban tirando un poquito de mierda ahí entre los dos, pero creo que Falva no le dio mucha importancia a esto. Pero imagínate lo malo que debe estar el wrestling, que estaba hablando de esta basofia, de esta basura, que no va a llegar a nada porque Falva lucha, pero en ningún momento va a aceptar una lucha o un debate, porque en un momento se habló de una lucha. Ah, se habló de una lucha también. Sí, se habló de una lucha y después era de un debate y la gente no entendía qué pasaba, que era un mensaje con tergiversado, de que había entendido mal y aquí y allá. Mira, la verdad, no quiero comentar mucho más acerca de esto porque la verdad no me interesa. Siento que el wrestling está tan malo que tenemos que hablar de estas porquerías. A la comunidad le falta mucho contenido y sobre todo le falta un poquito de interacción en el sentido de hacer participar a la gente del contenido de YouTube, de Instagram. Siento que eso le falta al contenido original. Siento que eso le falta mucho. La gente se está comiendo mucha basofia, muchos videos repetidos, mucho contenido copiado. Siento que no avanzamos con esto del contenido de wrestling en sí. No, no estamos avanzando y en Twitter se ve mucho. De hecho, la mayoría de esos videos, cinco cosas que no sé qué, son todos de la AMIA, de... son videos copiados de inglés que los pasan al español y los sacan. Sí, eso se sabe. Ese contenido, por ejemplo, va mucho más allá del wrestling. O sea, muchos conocerán al youtuber DrossRossan, por ejemplo, eso de los siete brujas más conocidas de no sé dónde. Ese tipo de formato estaba mucho antes de que llegara Falva, de que llegara Warje. Entonces creo que hay una falta de originalidad dentro del wrestling que no hace llegar estas cosas. Estas discusiones sin sentido de que Falva, tú no sabes nada, yo sé más que tú. Es cierto que no tiene sentido. Es cierto que hoy en día tendríamos que estar enfocados en el wrestling y discutir sobre Able Lee Wrestling, sobre WWE, qué está pasando con el wrestling, se está muriendo, no se está muriendo. Creo que esa es la discusión central por lo que deberíamos estar discutiendo en este momento. Claro, es que esa es la cosa. Mira, mucha gente me dice, oye, tendrís muchos más suscriptores y si eres contenido así como de esas cosas. Y claro, probablemente, pero ¿cuál es la gracia? ¿Ganar plata con YouTube? ¿Cuál es la gracia? ¿Ganar plata, tener miembros del canal? Yo creo, mira, yo creo todavía en el contenido original. Todavía soy un creyente de que el contenido original aún entrega cosas, ¿ya? Y esa es la razón por la cual trato de hacer cosas que nadie más hace, porque obviamente si me pongo a copiar el video, ya hay demasiado de eso. Es como, ya llegué tarde a la repartición de youtubers de wrestling y más encima empezar a copiar lo mismo que ya hay, es para que la misma gente te diga en los comentarios, oye, tú estás copiando el video de todas las personas. Es como, oye, ya está todo hecho, papi. Está todo hecho. Ya no hay nada que tú puedas hacer original, al menos que tengas mente de empezar a crear cosas, pero habitualmente no son tan populares como la mierda que ya está hecha y que se copia fácilmente. En cuanto a lo de la interacción, me parece bastante bueno porque es cierto, o sea, yo me metí, cuando empecé a ver toda esta polémica, me metí a hacer mi investigación en cuanto a Fallback. Y claro, o sea, Fallback sube un video de review de SmackDown tiene 100.000 vistas. ¿Cachai? Un review de SmackDown tiene 100.000 vistas. O sea, estamos hablando de que este compadre se gana 200 dólares en hacer un video, un video. ¿Cachai? Entonces se hace una review de SmackDown, se gana 200 dólares y si usted fija en los comentarios, tiene por lo menos mil comentarios y no contesta ninguno. ¿Cachai? No lee ni un comentario porque obviamente no tiene tiempo, prefiere gastarlo en sus cosas personales y no involucrar a la gente en lo que es el tema del YouTube. Y lo mismo hacen la mayoría de los YouTubers. ¿Tú crees que los YouTubers grandes leen los comentarios de la gente? No están ni ahí, no les interesa ni un carajo leer los comentarios de la gente. Ellos solamente están ahí por el dinero, ¿ya? Y eso es así, le guste a quien le guste. Hablando de cosas como que son centrales del tema, yo encuentro que empezar a juzgar gente que no sabe de wrestling porque no sabe de wrestling, yo encuentro que está... ¿Cachai? O sea, todos somos fanáticos y el hecho de saber un poco más de wrestling no te pone en un nivel más alto que otros, ¿cachai? Yo siento que no te autoriza para hacer voz si el tema de los seguidores porque ese es el debate que yo creo que existe, que al final Falva que es el YouTuber más grande de wrestling en español y eso lo hace la voz autorizada del wrestling en ciertas cosas, ¿cachai? Es como si Falva lo dijo porque es verdad. Entonces yo siento que no hay que confundir las cosas, yo siento que el contenido que él hace es bueno en lo que él hace y está bien que tenga su seguidor y todo el tema, pero de ahí autorizarlo como voz de wrestling, eso siento que no es correcto porque honestamente yo también pienso que es un tipo que no tiene idea de wrestling y yo estoy seguro que si este compadre hace un debate con este Mike Hu y este Mike Hu está más preparado que probablemente lo va a estar, se lo va a comer y esa es la razón por la cual Falva no fue al debate. Esa es la razón por la cual Falva y Warje no participaron en el Royal Rumble de YouTubers que yo gané porque ellos no saben de wrestling y si los ponen y le hacen preguntas, lo eliminan de una, pues viejo, ¿cachai? Los sacan cagando de una y que diría la gente, oye pero si ese YouTuber que más sabe de wrestling porque él perdió, esto está arreglado y no sé qué. No, porque al final la gente que se come el K-Face son los mismos fanáticos de estos tipos que siguen diciendo que sí saben de wrestling cuando tienen un puto carajo de idea, pero ojo, eso no tiene nada que ver con que tengan muchos seguidores y que hagan un buen contenido. El contenido puede ser bueno o puede ser un contenido dirigido para niños o para lo que sea, pero en sí no hay que comparar peras con manzanas. Si el tipo no sabe de wrestling, problema de él, problema de él, ya, lo que sí no lo haga una voz autorizada de algo que realmente no sabe. Eso sí que no. Una cosa es que lo adoren y todo por ser muy famoso, pero otra cosa es darle autoridad a lo que él diga en cuanto a lo que ocurre con los programas semanales y por supuesto con el ámbito creativo porque ahí compadre no tiene idea. ¿Algo más que decir, pandita, o seguimos? No, démosle nomás. Perfecto, sigamos entonces. Con las cosas importantes. Quiero hablar del Miss, ¿ya? Para la gente también que nos siguen saben que nosotros somos admiradores del Miss, por lo menos yo y el partner, no sé el resto del equipo, pero nosotros somos admiradores del Miss y siempre lo hemos sido. De hecho, a ver. Por ahí, 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 ahí está. Esa foto que estoy apuntando ahora, esa que está ahí, es una foto mía con el Miss en el año 2017, si es que no me equivoco. El Miss para mí es un compadre completísimo, ¿ya? Es cierto que el Miss no tiene la calidad más grande del ring en cuanto a lucha y eso lo hemos debatido miles de veces, pero el tipo tiene un compromiso con su trabajo intachable, intachable. El tipo trabaja todos los días de la semana, nunca se queja, hace toda la historia. Tiene un micrófono incomparable. Yo creo que uno de los top 10 micrófonos en la historia del wrestling es del Miss. El Miss es reconocido no solamente por los luchadores de la WWE, como fueron las declaraciones de AJ Styles, quien dijo el mejor heel actualmente, hoy en día, es el Miss. No solamente lo dice AJ Styles, lo dice MJF, que supuestamente es el mejor heel de AEW. Él dice que el Miss es el luchador completo más, más completo, mejor en el wrestling actualmente. Como que tengo mis cosas cuando dice el mejor completo, pero sí tengo que decir que por lo menos el Miss está en el top 5 hoy en día en cuanto a lo que es el wrestling. Y por eso mismo me da pena cuando lo hacen perder contra Beth Finick y Edge, o cuando lo hacen perder contra Nikki Bella y John Cena en WrestleMania. Igual me da pena que el Miss no pueda seguir campeonando o no pueda tener una historia creíble y que siga dándole credibilidad a tipos tan fomes como Dominic, Misterio. Ok, yo no veo Raw, ni SmackDown, ni NXT, sí, que quede claro. Yo no pierdo mi tiempo viendo programas de mierda, porque son una mierda, ¿para qué vamos a andar con cosas? Hablo de los cortos, porque me aparecen los cortos en Instagram, la historia, lo repito eso, y hay una parte, un segmento donde le dice el Miss, oye, ahora que lo veo, no me había dado cuenta que tú eres mucho más alto que Rey Misterio, ¿estás seguro que no eres hijo de Eddie? Y obviamente Rey Misterio se emputece y lo saca por un lado Dominic Misterio. Entonces, el Miss es tan bueno, pero tan bueno, que incluso está poniendo obra a Dominic Misterio, ¿cachai? Que honestamente no es por nada, pero es bastante malito en casi todos, ¿cachai? Entonces, nada, yo creo que este comentario, este pedacito del podcast era un pedacito de apreciación al Miss, por lo menos de mi parte, no es el pandita. Mira, la verdad que el Miss ha sido una inspiración para mí, yo, como todos saben, no, y esto lo digo súper en serio, para mí, la roca, todos saben que la roca para mí es el mejor luchador de todos los tiempos, y sustento ese deseo, ese fundamento, lo sustento gracias al micrófono de la roca. Y pasó muchos años, pasaron muchos, muchos años, antes de yo ver un micrófono igual o casi mejor que el de la roca, un micrófono que me emocionara, un micrófono que me hiciera odiar a alguien, aún sabiendo que la lucha libre es falsa, odiar a alguien desde lo más... Cuidado, güey, te van a... te van a cancelar ese comentario, güey. Es muy difícil, para la gente que me está escuchando, es muy difícil emocionarse con algo que tú sabes que es falso, sobre todo cuando se trata de un deporte, porque con las películas uno se emociona, cuando escucha una canción se emociona, aunque no sea real la historia, aunque no sea real la película, cuando están matando a alguien, por ejemplo, en particular la lucha libre, muy pocas veces yo me he emocionado de verdad en el sentido de decir, loco, este weón hace que... este loco hace que la lucha libre parezca de verdad. Y eso, poco lo logra. Hace que... no sé si ustedes se recuerdan ese momento en donde el Miss le roba el título a Randy Orton, y enfocan a esta niña así enojada, así, así. Y el papá celebrando y la niña así, terrible enojada. Es un momento de decir, loco, la niña lo está viviendo como si fuera algo real, como si fuera... estuviera indignada con lo que está pasando dentro del ring. Y eso es lo que hace le falta a la lucha libre. El Miss es lo que le hace falta a la lucha libre. Historias reales, historias en donde él tiene un carisma y una forma de ser pesado, porque lo weón es el rey de los pesados en el ring. En el micrófono te puede humillar y no te va a dar cuenta cuando el Miss te esté humillando. Todos sabemos que el Miss... Nadie me ha inventado la rueda con esto. El Miss no sabe pelear porque obviamente no tiene las características que puede tener, no sea una Yestas o una Dancol. Todos sabemos que no lo puede hacer. Pero él lo sustenta tanto con el micrófono que de verdad, para la gente que me está escuchando, de verdad yo me siento muy identificado con él porque es un luchador de la vida. Este loco no se lesiona, no reclama, crea personajes de la nada, revivió en su momento la carrera de Johnny Mundo, en su momento John Morrison. Y la verdad que para mí el Miss es una inspiración y es un luchador que ha sido un ganador en la vida porque este loco no sé cuánta plata debe tener ni cuánto debe tener el saber, pero tiene programas que no tienen nada que ver con la lucha libre, tiene un reality show, tuvo un programa donde era de cosas de agua y el Miss está en todas partes en Estados Unidos. Y bueno, para terminar el tema del Miss, que me emociono hablando del Miss porque de verdad lo encuentro un luchador muy 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 completo, decir que no. Estoy totalmente de acuerdo con AJ Styles, no sé si el mejor en todo, pero sí el mejor heel, yo diría que de la historia. Sé que con esto me voy a ir subiendo el columpio un poquito, pero el Miss está en los top 5 de los mejores heels de la historia. ¡Wow! ¡Wow! Volviendo a las cosas importantes, vamos a hablar de Jeff Hardy. Jeff Hardy salió de la WWE de una manera más o menos como, ¿cómo decirlo para que no suene feo? Como que lo votaron de la WWE. Ya supuestamente habían varias razones, pero la razón principal fue porque se negó a recibir la ayuda que necesitaba, que todos sabíamos que necesitaba, por el tema de la droga y todo el tema. Después se habló de que siempre estuvo sobrio, después se habló de que él estaba cansado, se habló de muchas cosas más. Pero también se habló del background que estaba viviendo la WWE. Incluso el mismo Paul Heyman y Roman Reigns habían ido a hablar con el equipo creativo para darle una oportunidad por el cinturón universal. O sea, habían grandes planes para Jeff Hardy, pero Jeff Hardy decidió empezar a hacer las cosas como Jeff Hardy las hace. Y esto, lamentablemente, no es bueno para Jeff Hardy, pero siempre es bueno para Matt Hardy. Ya es increíblemente esto, pero siempre las cosas que hace mal Jeff son buenas para Matt Hardy. Ok, no quiero hablar mal de Matt Hardy porque siento que Matt Hardy igual es un talentazo en muchas cosas, pero no podemos comparar entre Matt Hardy y Jeff Hardy. Ya Matt Hardy siempre se está quejando de que Vince McMahon prefería a Jeff Hardy en vez de él, y no lo culpo, of course no lo culpo. Y obviamente todos sabemos la carrera que ha tenido Matt Hardy y la carrera que ha tenido Jeff Hardy. Jeff Hardy fue campeón de la WWE, campeón del mundo. Matt Hardy fue campeón de la ECW, fue campeón de Impact Wrestling, pero también fue campeón de Impact Wrestling Jeff Hardy. Entonces al final del día la carrera ha sido mucho mejor para Jeff Hardy y todos sabemos por qué. Porque es una mezcla de carisma, habilidad en el ring, vuela, es pionero en todo lo que es la lucha aérea y todo el tema. Mientras que Matt Hardy es un luchador más terrestre, que obviamente se ha visto forzado a tratar de vivir en la sombra de su hermano. Y la única vez que no vivió en la sombra de su hermano fue cuando creó este Broken Universe, que solamente sirvió en TNA, porque lo llevaron a la WWE y fue un fracaso, lo trataron de hacer en AEW y terminó siendo un personaje de mierda llamado Big Money Mac o algo así, Big Money Mac, algo por ahí, ya, que a nadie le importa. Pero ahora obviamente, como salió de la WWE, hay una cláusula de no competencia hasta marzo e inmediatamente los comentarios fueron los siguientes. Se viene reunión de los Hardy Boys, los Hardy Boys confirmados. Comentarios hechos por Matt Hardy, ya. Obviamente se habló de que la WWE no quería que Jeff Hardy fuera a AEW, pero obviamente Jeff Hardy va a ir a AEW, sí o sí. Eso es un hecho. Eso va a pasar. De hecho, la WWE llegó tan lejos que le ofreció a Jeff Hardy ir al Salón de la Fama. Incluso después de haberlo votado por el tema de las drogas, este año le ofrecieron ir este año al Salón de la Fama con tal de que no fuera a AEW. Obviamente la invitación era solamente para él, no era para los Hardy Boys y este habría sido el motivo del rechazo de Jeff Hardy a la invitación del Salón de la Fama, porque él dijo, si no vas mi hermano, yo no voy a... y es como, no podemos llevar a tu hermano porque está en otra compañía. Pero tranquilo. O sea, obviamente todos sabemos que Jeff Hardy va a ser dos veces Hall of Fame. Va a ser Hall of Fame por Jeff Hardy y va a ser Hall of Fame por los Hardy Boys. Eso todos lo sabemos. Y si se quedan sin ideas de Hall of Fame, van a ser Hall of Fame a The Brood y va a ser Jeff Hardy tres veces Salón de la Fama. Entonces eso no es un misterio para nadie. Eso estamos claros que va a ser así. El punto es el siguiente. ¿Cómo beneficia a Jeff Hardy el ir a AEW? Honestamente, yo no lo sé, porque siento que aquí va a tener una carrera como campeón en pareja con Matt, probablemente una pasada por el título de TNT, tal vez un feudo por el cinturón de AEW que no va a ganar, pero ¿cómo ayuda a Jeff Hardy el ir a AEW? No lo sé, pero sí sé cómo ayuda a Matt Hardy el que Jeff vaya a AEW. ¿Por qué? Porque Matt Hardy ahora está en la nada. Está en un feudo de mierda, creo que con Orange Cassidy, digo, eso fue antes y ya lo terminaron, ahora está con Adam Cole. La verdad es que no veo AEW. Pero el punto es el siguiente. Matt Hardy está en esa lista de luchadores que probablemente no les renueven contrato porque obviamente no tiene ninguna importancia en el roster de AEW actual. Y justo ahora aparece la noticia que sale Jeff Hardy, que Jeff Hardy probablemente vaya a AEW, lo cual beneficiaría a Matt Hardy de quedar con trabajo y más encima le daría la posibilidad a Matt Hardy de ser campeón en parejas de AEW, o sea, romper otro récord que fueron campeones de WCW, que fueron campeones de WWEF, campeones mundiales en parejas, campeones de SmackDown, campeones de Raw y ahora campeones de AEW. Ya eso sería como un hecho histórico que ninguno de los luchadores han hecho y lo harían Matt Hardy y Jeff Hardy, en este caso como los Hardy Boys. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Es bueno o no es bueno para los negocios de Jeff Hardy herir a AEW? Personalmente vuelvo a decir no, no y no. Pero sí es bueno para Matt Hardy. ¿Es justo que siga Matt Hardy después de 20 años de carrera viviendo a la sombra y a cuestas del talento de su hermano Panda? A ver, a mí lo que me preocupa, más que si es bueno para él o no, siento que monetariamente podría ser muy bueno para Jeff Hardy. No creo que Tony Khan le pague poco por estar en su empresa. Siento que los contratos que se firman en AEW son bastante buenos y por lo tanto han adquirido superestrellas bastante, bastante buenas que yo no esperaba que contrataran. Hablo de Adam Cole, Kate Lee. Hablo de, por ejemplo, no sé, John Moxley, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí me preocupa, de verdad, y siento que es la pregunta que tenemos que hacer es ¿qué pasa con Jeff Hardy a nivel de salud física? A nivel de su problema de drogadicción, de su problema de cansancio. Porque imaginemos que, imaginemos que puede pasar esto de que no haya estado con problemas de drogas, que no haya estado con problemas de alcohol y que realmente haya estado cansado de la lucha libre. ¿Va a pasar lo mismo en AEW? ¿Va a dejar botada una pelea por el simple hecho de estar cansado? ¿Va a romper el K-Face? ¿Va a romper su personaje por el simple hecho de estar cansado? O sea, ¿realmente eso le hace bien a la compañía de Tony Khan? Yo siento que Tony Khan no es muy exigente con sus luchadores en términos de su salud física. Recordemos lo que pasó con John Moxley, porque Tony Khan lo contrató aún sabiendo que John Moxley podría volver a sus temas de alcoholismo, con lo cual lo hizo. Volvió, bueno, ahora se rehabilitó y todo está mejor. Y se vio el cambio. Se vio el cambio. Lo hizo, lo hizo. Y se vio perfectamente el cambio que tuvo. Entonces, yo lo que pregunto, yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es ¿Jeff Hardy está apto para ser un luchador pro-wrestling? Yo considero que no. Yo considero que Jeff Hardy está en un momento muy delicado de su vida. Siento que, bueno, en el ring de WWE lo estaba pasando muy mal. Siento que, no tanto por la historia o el poco protagonismo que tenía, sino que yo siento que él padecía las luchas. Yo siento que muchas veces su cara de dolor, que algunas veces es fingida, en la mayoría de los luchadores, en él eran reales. Siento que sus muecas de dolor cuando hacía su remate o se lanzaba a la tercera cuerda o simplemente otro luchador lo lanzaba al otro lado del ring. Siento que él padecía todos esos movimientos y siento que ese es realmente lo que colapsó en algún momento a Jeff Hardy. Entonces, con respecto de que si vivió la sombra de su hermano, hablando de Matt, yo siento que, a ver, no estoy tan de acuerdo con eso en cierta parte de esto. En lo temporal, hablo de lo temporal. ¿A qué me refiero con esto? En su momento, cuando Matt Hardy estuvo en el feudo con Edge, no sé si se acuerdan de este feudo con Lita, y la verdad que estuvo muy over, nunca había visto el público del Madison Square Garden gritar tan fuerte, Matt Hardy, o You Screwed Matt, en ese momento él no dependía de su hermano. Jeff Hardy estaba en otra parte, estaba en otro feudo, estaba en otro momento de su carrera. Siento que Matt por sí solo pudo brillar, pero sí lo que me molesta de Matt Hardy es que está mintiendo. Él estaba mintiendo con sus declaraciones porque fue el primero. Para la gente que no vivió esto en las redes sociales, porque recordemos que Matt Hardy fue el primero que dijo que Jeff Hardy estaba bien después de que había sido despedido por WWE, y eso no era cierto. Porque aún suponiendo que estaba cansado, Jeff no estaba bien. En su salud física ni en su salud mental. Por algo estaba cansado, por algo dejó una lucha agotada en el medio de la pelea. Entonces, lo estaba encubriendo, por así decirlo. Yo encuentro que la pregunta es mucho más delicada de la que hiciste, Juan. Siento que esto de que si está bien para los negocios, yo creo que está bien, pero está bien para el wrestling profesional, de que un luchador como Jeff Hardy, con problemas de alcoholismo, con problemas de trocadición, que aún está batallando con eso, y que ha mostrado en los últimos años ser irresponsables con ese tema, estará preparado para soportar una nueva corrida de golpes en la espalda, de los noches sin dormir, de luchas que no son para beneficio de él, de que estás poniendo a obra a otras personas, de no tener protagonismo, de ser olvidado, como fueron olvidados en la mayoría de los pro wrestling, de WWE que pasaron a la wrestling. Entonces, yo siento en este momento que Jeff Hardy está a punto de tomar una decisión muy importante y puede que le coste su carrera como luchador. Mira, honestamente, hay mejoría en lo que es el roster de AEW en cuanto a lo que es el itinerario. WWE hace house shows los días martes, los días jueves, y los días sábados, a veces los domingos. Mientras que AEW no hace house shows, hace solamente Dynamite y Rampage. Y obviamente no todos los que salen en Dynamite salen en Rampage. Entonces, creo que igual sería una carga menor para Jeff Hardy al estar en AEW, porque no estaría apareciendo y peleando cinco veces a la semana, sino que serían solamente una, máximo dos. Aparte, estaría involucrado un tiempo nomás en esta historia porque hemos visto cómo funciona AEW. AEW como que usa los luchadores un tiempito, los exprimen, y después que venga el próximo. Entonces, siento que es beneficioso para el estado de salud física de Jeff Hardy en este momento, pero sigo pensando, como dices tú, que Jeff Hardy en este momento no está apto para el pro-wrestling. Creo que no. Creo que realmente Jeff Hardy debería estar en su casa, descansando, aprovechando a sus hijas, haciendo otra cosa, haciendo otra cosa. Cargagándose. Debería estar rehabilitándose. Como le dijo WWE, como lo invitó a hacer WWE. Como le exigió Beast McMahon. Le dijo, tú no pisas WWE si no te rehabilitas. Esas fueron las verdaderas palabras de Vince McMahon. Y yo no es que haya estado ahí presente cuando se lo dijo, pero a mí, conociendo a Vince, le dijo, loco, tú no puedes seguir luchando si estás en esas condiciones, porque aquí no va a pasar lo de TNA. Así de simple. Aquí no va a pasar de que tú no te presentes, aquí no va a pasar de que tú salgas en esas condiciones, de que te desvergüenza ajena, de que el público se pregunte qué está pasando con Jeff. Eso no va a pasar en mi empresa. Entonces le dijo, tenés dos opciones. O te rehabilitas y vuelves, o si no te rehabilitas, agarra sus cosas y se va. Y como es. Claro, no. Es que de hecho, de hecho, era una cláusula del contrato. Cuando él firmó el contrato, le dijeron, compadre, llega un momento en el cual te tienes que rehabilitar, y te tienes que rehabilitar, o te vas. Así de simple. Y podría estar en el top de la historia. Y fue así en el 2009. Fue en el 2009 cuando estaba, era campeón en el mundo, y tuvo que dejar el título para irse. Le dijeron, compadre, si no, chau. Así de simple. Estaban las tremendas historias. Lo desecharon en su mejor momento. Y lo sacaron cagando en su mejor momento, para que después, exactamente. Se probaran las palabras de Vince. Después se probaran las palabras de Vince, en el main event de Victory Road, cuando dejó pagando a Sting, y Sting tuvo que hacerle la cobertura y decir, me voy de esta mierda, ¿cachai? Es como, ¿cachai? Entonces al final del día, es un no bueno con .com para Jeff Hardy. Yo siento que no es bueno para los negocios, pero al final del día, compadre, es un hecho de que él va a estar ahí, va a estar en AEW, y lamentablemente, no hay nada que hacer. Ya, lo único que hay que hacer es apoyar. Para terminar, lo de Jeff Hardy, es tan relevante lo que estamos conversando en este momento, no sé si de vida o muerte, pero sí es muy relevante, ¿por qué? Recordemos que WWE está asociándose con compañías que están a nivel mundial, como por ejemplo lo de Proud Jewel, lo que pasa en la India, que se está manejando mucha plata, entonces, ¿qué dice Vince? Lo de Stimming de Disney. Se está asociando con gente de Disney, y dice, voy a tener a un compadre, que puede que en cualquier momento me deje botado, y le doy un mal ejemplo a los millones de niños que nos están viendo en este momento, porque la WWE es un producto para niños, le guste que él le guste, WWE no lo va a hacer, y por eso es que Jeff fue desechado por Vince McMahon. Así de simple. Si Jeff no se rehabilitaba, Vince no le iba a dar ninguna oportunidad. Y creo que fue lo correcto. Pasemos a otro tema ahora, Goldberg. Goldberg. Aparece Goldberg en SmackDown, hace un par de semanas, y le dice a Roman, agachando la cabeza, Roman Reigns, I acknowledge you. As my new victim. Roman Reigns, you're next. Y listo. Así de fácil, Goldberg gana una oportunidad y le da un cinturón universal de WWE en Arabia Saudita, que sabemos que es el territorio de Goldberg, donde siempre gana Goldberg. Entonces, es como que te produce la sensación de que irán a quitarle el título a Roman, y Roman irá a entrar a la Cámara de Eliminación por el título de WWE, irá a ganar, irá a... Invita a especular, invita a especular, porque lo vamos a hablar más adelante, pero todos sabemos que no hay planes para el cinturón de WWE realmente ahora. entonces como que existe ese efecto Edge 2009 que pierde el título con Goldberg y va a la Cámara de Eliminación, se mete, gana el título de Bobby Lashley y va contra Lesnar en WrestleMania. Pero en fin, vamos a dejar eso para otro momento. Al punto que vamos es que la WWE sabe que esta es la última lucha de Goldberg. El Rey de la Venezuela dijo quiero que la última lucha de Goldberg sea aquí y obviamente él es el jefe. Entonces, la última lucha de Goldberg es la lucha contra Roman Reigns por el cinturón universal. La WWE estaría buscando firmar un nuevo contrato con Goldberg. Sí, aunque no lo crean, la WWE quiere a Goldberg por lo menos por tres años más en el ring. Lo cual me parece una estupidez del Porto & Buggy en cuanto a wrestling, pero me parece igual una cosa bien aceptable en cuanto a negocios, porque Goldberg genera millones de dólares. Lo hacen. Pero bueno, ya sabemos ya cómo está la cosa con Vince McMahon. El punto en sí es que Goldberg está en la WWE desde el año 2016. Ha estado seis años desde que hizo su regreso en la serie Los Sobrevivientes y le hizo un squash a Brock Lesnar. En estos seis años, y este es un dato que de verdad me llega a doler un poco, Goldberg ha tenido una cantidad de luchas no menor. Ojo, no menor y con personalidad importante del wrestling. Ha tenido varias luchas con Kevin Owens, con The Fiend, entre otros más, que han sido luchadores bastante espectaculares, díganmelo a mí, y que obviamente han tenido que perder contra este personaje llamado Goldberg. Pero lo más sorpresivo de todo esto es que en el total de todas sus luchas desde el 2016, Goldberg ha luchado un total de 43 minutos. Pongamos en el contexto que Goldberg gana aproximadamente un millón de dólares por lucha. Estamos hablando que un millón de dólares te alcanza para vivir toda tu vida sin problemas. Yo hoy día me gano un millón de dólares, me voy de viaje compadre y se olvidan de mí para siempre. No le trabajo un día más a nadie. Goldberg gana un millón de dólares por lucha. Por lucha. Más la mercancía, más las regalías, más los viajes, más las compensaciones, más los incentivos de Arabia Saudita, Goldberg se hace millonario cada vez que lucha y ha luchado un total de 43 minutos en 6 años. Y WWE lo quiere renovar por 3 años más para que luche los 17 minutos que le faltan para la hora. Exactamente. No puedo creerlo. De verdad no puedo creerlo. No puedo creerlo. Tuvimos luchadores como Shawn Michaels luchando una obra Hombre de Hierro contra Bret Hart ¿por cuánto? ¿Por 10.000 dólares? Tuvimos Stone Cold contra Triple H y Álbitro Especial Limitado Shawn Michaels el debut del Badass en el año 2000 lucha de Hombre de Hierro por el cinturón de la WBF ¿por cuánto? ¿Por 20.000 dólares? A lo mejor estoy haciendo así como 20.000 dólares y este hijo de mierda sale para decir You're Next y pelear 3, 4 minutos 10 minutos como máximo y ganarse un millón de dólares Es que de verdad es como una burla es como una falta de respeto para el reto del roster ¿cachai? Sabemos que espérate sabemos que Goldberg es leyenda sabemos que tiene un nombre sabemos que hizo muchas cosas pero no será tu match Mira la verdad que a mí no me sorprende para nada y te voy a decir por qué yo siento que si tú juntas todos los minutos de la racha de Goldberg en WCW creo que te dan lo mismo un poquito más un poquito menos en tiempo de lucha real y esto es debido a que Goldberg no puede dar luchas muy largas él jamás ni en su mejor estado físico ni en su momento de más de más atletismo jamás pudo dar luchas muy largas porque él no sabe contar historias dentro del ring no sabe usar la psicología dentro del ring su personaje es único su personaje jamás ha cambiado jamás 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 siempre ha sido el mismo nunca ha tenido la versatilidad que tienen otros luchadores para decir ya voy a ir por este lado ahora voy a cambiar a heel o hacer face o ahora voy a hacer el perking de este o me voy a unir a este no 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 Goldberg siempre ha sido el mismo y su personaje jamás ha cambiado y por qué triunfa se preguntará el público por qué Goldberg triunfa muy sencillo porque en Estados Unidos el personaje del gringo que les pega a todos o el mandamás el macho alfa vende demasiado pasó con Hulk Hogan pasó con The Ultimate Warrior pasó con Stone Cold pasó con La Roca pasó con un montón de luchadores que funcionaban en ese ámbito que lo único que hacían era destrozar a su oponente y era fuerte porque era fuerte era fuerte porque era fuerte pasó con Brock Lesnar también entonces a mí no me molesta tanto ¿por qué no me molesta tanto? porque siento que Goldberg hace que el negocio siga funcionando Goldberg hace que le lleguen milloncitos a Vince McMahon se llenen los bolsillos y siga haciendo lucha libre la cual amo porque siento que si la lucha libre sigue en este proceso de desastre y Goldberg se va el Undertaker se va la roca se va y se empiezan a ir mis ídolos de infancia ahí yo encuentro que en ese momento la lucha libre se va a hundir más yo sé que mucha gente me va a generar mucho hate con lo que estoy diciendo porque todos tienen ese pensamiento de ¿por qué no le están dando oportunidades a los más jóvenes? ¿por qué no se le da la oportunidad? por ejemplo a Kevin Owens que gana el Royal Rumble porque Kevin Owens no genera lo que genera Brock Lesnar es así de simple y es muy lamentable que pase esto pero es la realidad la realidad es que Goldberg Brock Lesnar The Undertaker Randy Orton Triple H todos estos luchadores que en su momento fueron leyendas y siguen siendo leyendas pero que en su mejor momento fueron llenaron el Madison Square Garden llenaron grandes estadios AJ Styles no lo hace en este momento no lo hace no trae no atrae perdón los millones que atraen estos luchadores y por eso es que Vince McMahon se aferra a esta historia eterna de pasa el año llegan al Big Boss al jefe final del juego y aquí le aparece Goldberg como si Goldberg fuera el personaje a vencer para no este tipo si tiene credibilidad ahora si ahora si podemos creer porque le ganaste a Goldberg la gente tiene que entender que esto es un negocio que no están para hacer beneficencia y la mayoría de las veces no nos van a dar en el gusto a mi me hubiese encantado que hubiese ganado Kevin Owens que hubiese ganado Cesaro que hubiese ganado Yes Styles que más querría yo que no ganaran esos luchadores que me hicieron volver a querer ver la lucha libre en su momento cuando estuvieron en NXT cuando hicieron sus corridas por los shows semanales pero el marketing lo que tiene que ver con el negocio lo que tiene que ver con los ingresos de la compañía Kevin Owens es así un poquito y Brock Lesnar te genera porque él gana un millón y medio de dólares imagínate lo que genera porque Vince McMahon no le paga un millón de dólares porque es gol pero es muy peladito está muy mono y parece un papito lindo no, 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 no le paga un millón y medio de dólares porque imagínense lo que le debe generar a él le debe generar dos, tres millones de dólares por lo mínimo lo que le está pagando el jeque este de Arabia Saudita por lo mínimo le debe estar pagando eso porque Vince McMahon nunca ha hecho beneficencia con nadie cada persona que tuvo protagonismo en su empresa es porque se lo ha ganado porque le genera no porque lucha lindo no porque tiene buen micrófono porque le genera ingresos ¿cuántas poleras vende Kevin Owens? ¿cuántas poleras vende AJ Styles? ¿por qué yo sigo trayendo la polera de The Generation X? ¿por qué yo sigo trayendo la polera del campeón manguillero? ¿sí? entiendo entiendo ¿se entiende el por qué o no? entonces mientras yo Pat Panda mientras tú Juan Diagaray alias el campeón manguillero si todos nos pusiéramos a comprar la de la de Kevin Owens la de KO esto cambiaría si el jeque dijera te pago un millón de dólares o te pago tres millones de dólares para ver a Kevin Owens luchar en mi país y ganar el título universal y le hubieran dado a Royal Rumble esa sí es simple es que yo lo encuentro muy simple y muy fácil de entender lo que pasa es que nos enoja porque Bill Goldberg no le llega ni a los talones luchísticamente hablando a Kevin Owens o a AJ Styles o a Adam Cole o a Keith Lee no le llega ni a los talones ni siquiera puede dar una ducha digna pero como es Goldberg que tiene un nombre gigante con una racha que en su momento parecía indestructible como la del Undertaker 175 victorias consecutivas y no solo eso programas 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 en el History Channel de autos Goldberg es una marca Goldberg es una marca entonces esa es la diferencia como digo se entiende y por eso al principio cuando partí dije no es bueno para el wrestling pero es bueno para los negocios totalmente bueno para los negocios es un negocio redondo WWE hizo un billón de dólares en plena pandemia ¿cachai o no? entonces la razón por eso Goldberg con cero boletos comprados claro Goldberg Brock Lesnar Roman Reigns y quién más Drew McIntyre fueron los que salvaron a la compañía y Drew y Drew hacía ahí ahí Drew pero todo lo demás lo generan las estrellas grandes entonces claro bueno para los negocios malo para el wrestling y el fanático se puede seguir quejando todo lo que quiera porque esto no va a cambiar hasta que estos compadres decidan totalmente retirarse y no volver a pisar un cuadrilátero y lamentablemente como dice el panda AJ Styles puede ser el mejor luchador del mundo actualmente pero no vende ni el 10% de gol pero Brock Lesnar y tampoco va a llenar un estadio como el Raymond James en Florida donde se está haciendo ahora el Super Tazón si es que no me equivoco o como el Alex Giant Stadium de Las Vegas no no lo va a llenar el Main Event entre Cesaro y AJ Styles y un dato un dato muy importante en pandemia Brock Lesnar no luchó una lucha recordemos que no estuvo en ningún momento del año 2020 porque se fue le dio miedo no quiso seguir luchando aún así vendió más poleras que Drew McIntyre el campeón de la mercancía estaba en el top de la mercancía durante todo el año así de simple todos queriendo tenerla de pista aquí todos ¿por qué? porque dentro de tu corazón te flipa como dicen los españoles te flipa que salga Brock Lesnar te flipa que que haga así salta la pirotecnia a todos nos encanta aunque luche mal aunque haga un squash de 3 segundos nos encanta porque sabemos lo que es Brock Lesnar sabemos lo que es Golfer en su momento y no lo pueden negar o se engañen a ustedes mismos pasemos al siguiente tema tema importante casi main event de este podcast nada más y nada menos que el dinero estamos hablando de dinero hablemos del dinero here comes the money Shane McMahon en el medio del huracán de la polémica más grande en la familia McMahon en el último tiempo Naya Jax dijo lo siguiente esta semana después de haber visto lo que pasó con Shane McMahon estoy segura que ese dicho de que tú estás seguro en la empresa por ser familiar de alguien importante alias La Roca por ejemplo se fue a la mierda se fue a la mierda y tiene cualquier razón volvamos al Royal Rumble todos sabemos que el Royal Rumble masculino fue una soberana mierda para qué vamos a andar con cosas para qué seguir disfrazando las cosas el Royal Rumble masculino fue una soberana mierda lo reaccionamos en vivo si es que te lo perdiste ahí está la tarjetita vaya a verlo porque estuve reaccionándolo en vivo en el canal fue una soberana mierda y todo le echen la culpa a Shane McMahon que Shane McMahon hizo esto que Shane McMahon hizo esto otro yo no quiero ser abogado del diablo no quiero ser abogado del diablo pero esto no fue culpa de Shane McMahon eso es lo que dice la gente que cree tener el conocimiento de lo que pasó una fuente que tengo por ahí me contó que esto estaba hablado hace rato hace más de tres semanas se sabía que Lesnar iba a ganar el Royal Rumble hace más de tres semanas y se había hablado en muchos lados que Riddle iba a ganar el Royal Rumble que no sé qué que lo hablaba bien como diez nombres diferentes se habló de que Finn iba a salir número 30 cáchate se habló de muchas cosas pero todos en WWE sabían por lo menos la gente que trabaja en el área de inglés que por ahí tuve un contacto trabajan ahí con Eric en el área creativa todos sabían que el plan era Brock Lesnar ganando el Royal Rumble eso yo lo escuché una semana después del Royal Rumble cuando empezaron todos los rumores y empecé a hacer preguntas oye ¿tú sabías esto? ¿sabías? ¿sabías algo sobre esto? fue como sí todo el mundo sabe que él iba a ganar el Royal Rumble fue como oh cool por tres semanas no es misterio para nadie porque nosotros también o sea si una persona ya entiende cómo funciona esto yo lo dije en el podcast anterior dos semanas antes del Royal Rumble les dije chicos Brock Lesnar va a perder el cinturón se va a meter al Royal Rumble y va a ganar y va a ir a Brasilmania contra Roma esto va a pasar todo el mundo lo sabía pero ¿qué pasó? que luego le empezaron a echar la culpa a Shane McMahon porque supuestamente él era uno de los creativos en jefe del Royal Rumble es parte cierto pero no es tan cierto como decían de que Shane McMahon se quería dar todo el protagonismo a sí mismo en el Royal Rumble él trabajaba un segmento porque quería ir contra Seth Rollins a Wrestlemania esa es la realidad era Shane McMahon contra Seth Rollins en Wrestlemania todos sabemos lo que pasa cuando Shane McMahon va a Wrestlemania Shane McMahon en Wrestlemania es sinónimo de dinero y es sinónimo de derrota le gusta a quien le gusta a mí me encanta Shane McMahon pago por ver a Shane McMahon pero yo sé que si Shane McMahon va a Wrestlemania va a perder con quien sea que vaya él no va a ganar él va a poner over al tipo que se va a enfrentar a Wrestlemania claro todos dicen no es que se enfrentó al Miss y le ganó al Miss en un evento ok sí pero no lo vimos con AJ Styles en Wrestlemania 33 lo vimos con el Undertaker y lo íbamos a ver perder contra Rollins ahora Shane McMahon era el último hombre en la cámara de eliminación masculina Shane McMahon iba a ir a la cámara de eliminación masculina y lo sacaron no hay planes para hacer Rollins en Wrestlemania porque el plan era Shane McMahon y fue tanta la controversia en la cual estaba involucrado Brock Lesnar porque fue a Brock Lesnar al que no le gustó los planes de Shane McMahon para que vean el nivel de Brock Lesnar o sea Rollins le dijo a Vince no no me gusta que se vaya la mierda y sabemos que ha habido una confrontación en el backstage entre Shane y Brock Lesnar muchas veces de hecho hay un pietaje que sale en WWE Network cuando Brock Lesnar retiene el cinturón universal o gana el cinturón universal y viene caminando y va y le tira el cinturón así a Vince y Shane sale detrás de él a enfrentarlo en ese momento en la vida real fuera del Kayfabe como dice ahí el chico detrás del Kayfabe iba a haber una pelea real entre Shane McMahon y Brock Lesnar entonces siempre ha habido esta cosa y obviamente mi hijo o el que me genera millones de dólares así es la mentalidad de Vince McMahon y que hizo patar en la raja al hijo eso fue lo que pasó y lo sacó de todos los planes eso nos lleva a pensar qué es lo siguiente para Shane McMahon porque de cámara de eliminación vamos a hablar más adelante para el final vamos a hablar de cámara de eliminación masculina de WWE Championship Shane McMahon es una maestría en negocios se dice que tal vez volvió a WWE o que está metido en negocios con WWE más en vestidores porque supuestamente firmó un contrato como representante de WWE con un equipo de fútbol y cosas raras yo creo que son compromisos pendientes que el tipo está terminando se habló de que Shane McMahon podía salir en AEW de hecho era tanto el miedo que productores de WWE llamaron a la producción de AEW diciendo como oye cuidado con Shane McMahon este tipo está medio no lo contraten no hagan el error que testen supuestamente Shane McMahon iba a estar en AEW se habló de eso no sé qué tan real podría haber sido a lo mejor nunca se barajó pero fue una opción para mucha gente mucha gente al menos acá en Estados Unidos estaba pidiendo a Shane McMahon en AEW porque saben que Shane McMahon al final del día sabe del wrestling y esa es la diferencia que al final Vince McMahon lo único que quiere o por lo único que se ve rodeado es por gente que le dice en todo que sí jefe usted tiene razón jefe pero por supuesto besarle el culo como lo hace John Laurinati como muchos más por esa razón no hay empatía con Triple H porque tienen ideas diferentes de cómo ver el negocio Vince McMahon está preocupado por generar dinero el otro está tratado de preocuparse por generar entretenimiento y bienestar en los fanáticos pero obviamente estas dos cosas se tienen que mezclar en algún momento Vince McMahon siente que él está contento y feliz con el producto actual de Don't Lee lo cual yo pienso que es una estupidez del portumbuque está contento monetariamente hablando y lo hemos hablado muchas veces pero al final del todo van a terminar matando la gallina de los huevos de oro porque como dijo el panda cuando estos compadres se vayan no va a haber nadie que pueda llenar el vacío de ellos nadie porque no han construido estos monstruos gigantes nuevamente desde la Ruthless Aggression desde los cuatro grandes de la de la Ohio Valley Wrestling John Cena Brock Lesnar Batista y Randy Orton no han vuelto a construir tipos que puedan echarse la compañía en los hombros el único que tienen es Roman Reigns y lamentablemente Roman Reigns no puede salir en Raw y SmackDown ni puede estar las tres horas de Raw ni las dos horas de SmackDown en televisión y es la única estrella grande que tienen honestamente hablando ya porque como dice el panda me encantaría Kevin Ovo me encantaría Yester me encantaría todo esto pero la única estrella real que tienen es Roman Reigns y que es lo próximo para Roman Reigns porque ya le ha ganado a todos de hecho en Arabia Saudita Roman Reigns va a cumplir el reto de haber derrotado a todos los ex campeones universales de la historia le ganó a Finn Balor le ganó a Kevin Owens le ganó a Seth Rollins le ganó a Strowman y a Bray Wyatt le ganó a Brock Lesnar el único que le queda es Goldberg y le va a ganar entonces Roman Reigns no solamente rompió el récord con el cinturón mundial de la era moderna con más tiempo sino que también ha derrotado a cada uno de los campeones universales pasados demostrando que realmente no hay nadie que pueda ganarle a él entonces volvemos a lo mismo La Roca ¿de qué era La Roca? en el 99 y todavía es el único que puede de alguna forma hacerle la contra al jefe tribal pero lo he dicho muchas veces ojo con esto esta historia del jefe tribal no puede pasar este año esta hueá se acaba no pueden alargar el jefe tribal un año más lo van a matar y graben estas palabras si alargan el jefe tribal para Red Soul Media 38, 39 no sé ya que Red Soul Media van para ir a Hollywood el próximo año van a matar el jefe tribal lo que tiene que pasar ahora tendría que haber pasado ahora la Roca contra Roman Reigns y ganar Roman Reigns y de esta manera no sé alguien en la noche después de Red Soul Media atacar a Roman Reigns lo destrozara quien fuera que fuera y Roman Reigns tiene que tomar un tiempo fuera de pantalla tiene que estar fuera un par de meses porque ya es muy mucha la sobrecarga en pantalla cuando regrese puede hacer el anhelado regreso como Babyface que siempre han querido tener a Roman Reigns como Babyface y yo creo que va a resultar esta vez pero el jefe tribal yo creo que ya esta cuestión pasando a Red Soul Media compadre no puede seguir no puede seguir entonces estamos hablando de Shane McMahon y nos pasamos a todo el otro aspecto pero a lo que quiero ir con todo esto es que realmente la WWE necesita un remesón real y no estamos hablando del producto de AEW no estamos hablando de New Japan Pro Wrestling que New Japan Pro Wrestling es producto asiático que solamente encanta los asiáticos y un par de gringos y ya no estamos hablando de empresas de México que todos sabemos que son una mierda estamos hablando de una competencia real donde veamos un McMahon contra un McMahon y yo me imagino que ustedes saben a donde voy ahora la solución para el problema de WWE en este momento sería que Shane comenzara una promoción de Wrestling suena loco ¿cierto? pero no es tan descabellado Shane fue el dueño del YouTube chino porque todos saben que en China el gobierno controla lo que se ve y lo que no se ve y no podía entrar a YouTube sino que tenés que entrar a un YouTube chino especial que ellos saben lo que es Shane fue el dueño de esa empresa si hay alguien que sabe de dinero es Shane McMahon si hay alguien que sabe cómo globalizar cosas es Shane McMahon si hay alguien que sabe de Wrestling porque lo ha vivido y porque su cuerpo tiene la edad de una persona de 70 años por la cantidad de lesiones que ha tenido en las contadas con las manos luchas de Shane McMahon es porque el tipo sabe lo que hace tiene pedigrí tiene linaje tiene historia sabe lo que hace no hay un compadre que le gusta que tiene dinero y que le gusta lucha libre y planta una empresa y vamos contratando a los amigos no es un compadre que sabría cómo llevar un barco de esa magnitud no sé si competir la WWE pero sí darle un remesón y decirle oye oye toma Nick Khan y mándale la mierda yo soy tu hijo yo sé lo que esto necesita para crecer y te estoy dando bofetada en la cara con esta compañía chiquitita mostrándote cómo cambiamos el mundo del wrestling por última vez porque esto de que el wrestling está muriendo es algo real es algo que va a pasar yo creo que el wrestling tiene los días contados los años contados en realidad porque yo creo que de aquí a 15 años más la gente ya no va a estar preparada para escuchar del wrestling no van a estar interesados en el wrestling a lo mejor me equivoco ojalá que me equivoque porque amo esto pero no están haciendo las cosas bien en ninguna parte entonces necesitan remecer el mundo del wrestling nuevamente con nuevos gerentes generales con nuevas historias con nuevos villanos reales con compañías que realmente sean manejadas por tipos que saben de lucha y eso lo podría hacer Shane McMahon llámenme loco digan que a lo mejor estoy fumando alguna cuestión honestamente no pero en mi pensamiento yo creo que Shane McMahon podría ser algo grande podría tomar mentes creativas del pasado gente que sabe de lucha y no estoy diciendo llamen a Vince Rousseau no, no, no pero se podría dejar escuchar por gente como Paul Heyman por gente como Eric Vicho tuvieron a Paul Heyman en el área creativa de Raw y lo sacaron lo sacaron pusieron a Eric Vicho para el área creativa de SmackDown ni siquiera le dieron la oportunidad de poder cambiar las cosas y lo sacaron lo sacaron entonces a lo que voy yo es que realmente necesitan cambiar el mundo del wrestling de alguna manera y ese cambio puede venir de la mano de Shane McMahon ¿qué opinas tú de toda esta banda? a ver a mí cuando empezó el Royal Rambo me generó mal cuerpo no sé si la gente entiende este dicho pero desde el principio cuando salió YStyles número uno dije dije yo esta cuestión se viene complicada para mí el peor Royal Rambo de la historia pero literal de hecho hasta los primeros eran más entretenidos que los primeros ni siquiera se entendía lo que querían hacer pero este para mí es el peor de la historia pero va a quedar para mí va a quedar en la historia como el peor de la historia literal pero me sorprendió mucho o sea me sorprendió que fuera tan malo me sorprendió mucho que fuera tan malo me quedé quedé así como y ya y donde está la sorpresa donde está la leyenda donde está el ganador sorpresa donde están las historias que se crean porque el Royal Rumble es como imagínenselo como una luna o un planeta por así decir y desde ese planeta tiene lunas y esas lunas son las historias que se van creando alrededor del Royal Rumble el hecho de que alguien te saque del Royal Rumble es un inicio de un feudo o sea miles de historias por ejemplo la más reciente el tema de Drew McIntyre con Brock Lesnar Drew McIntyre eliminando a Brock Lesnar y luego lo reta en WrestleMania y lo dijimos en su momento después de esa eliminación no era necesario que ganara el Royal Rumble no era necesario porque Brock Lesnar se le iba a cobrar igual entonces no era necesario ganar el Royal Rumble aunque no me pareció que esto era tan mal Drew se merecía un Royal Rumble pero harina de otro costal a lo que voy es que recordemos que Shane McMahon fue el que ideó maquineó construyó el Royal Rumble del del regreso de Edge un Royal Rumble maravilloso maravilloso por todas partes yo creo que de todos los tiempos de todos sí no sé si de todos los tiempos es que sí pero sí por lo menos por lo menos de los últimos 15 años por lo menos el más emocionante de los últimos 15 años sí totalmente recordemos que ese fue el año en que Drew ganó el Royal Rumble el año en que Brock Lesnar sale de los primeros y elimina un montón de luchadores antes de que entre Drew ese es el año donde entra Edge muchas sorpresas muchas 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 emociones de ese Royal Rumble tengo muy buenos recuerdos y recuerdo que Shane estuvo en el backstage dirigiendo ese Royal Rumble de hecho hay un documental de la vuelta de Edge donde sale Shane muy emocionado con el audífono acá viendo como sale entra Edge y el público explota y él como que sonríe porque siente que esa historia esa construcción esa esa parte de Royal Rumble quedó pero fantástica y eso lo hizo él entonces cuando empezaron a decir que Shane McMahon había sido el el responsable del desastre de este Royal Rumble me sorprendió bastante yo encuentro que fue el chivo expiatorio de un desastre a nivel global yo encuentro que eso fue así yo encuentro que Beast McMahon los miró a todos y dijo a quien pudo echarle la culpa y miró a los creativos miró a los productores miró a la gente de iluminación miró a los luchadores y miró a la persona que menos quiere y quien se ha demostrado que menos quiere que es su hijo Shane McMahon y si no vayan a ver las publicaciones de los cumpleaños de toda su familia y vayan a ver la publicación del cumpleaños de Shane McMahon no sé si vieron el video de Falva que el último yo lo vi no soy muy fan de él pero algunos videos yo los veo y cuando habló de Shane me interesó mucho porque quería saber su opinión acerca de lo que estaba pasando con Shane McMahon y mostró unos twitters que son muy chistosos en donde dice estaba mandándole un mensaje a Shane o sea perdona a Stephanie McMahon sobre su cumpleaños y le escribió así un texto así una biblia eres la mujer más maravillosa estoy muy orgulloso de ti eres una ganadora feliz cumpleaños Stephanie McMahon lo hizo con Triple H lo hizo con John Cena lo hizo con Brock Lesnar y después con Shane y cuando apareció Shane McMahon fue el primer de Shane McMahon o sea mucha estima no le tiene entonces ¿qué pasó? a mi parecer esto es una opinión sumamente personal no estoy diciendo que es la verdad absoluta pero a mi parecer Biggs McMahon eligió a Shane como chivo expiatorio para justificar el desastre mayúsculo que fue este Royal Rumble que fue de la risa este Royal Rumble fue de risa fue aburrido no hubo sorpresa dónde están las leyendas el ganador un desastre las historias mal contadas qué pasó con Riddle qué pasó con el Yes Styles loco ¿cómo se llama el que eliminó a Yes Styles? ¿Mush? ¿cómo es? no, pues Mush es de TNA no, no, no ya ni me acuerdo ya ni me acuerdo quién eliminó pero eliminó ese wean la gente sabe a qué me refiero lo eliminó ese wean ¿cachai? recordemos que Yes Styles estuvo en el top 1 de las apuestas para ver quién ganaba el Royal Rumble eso era mi candidato eso quiere decir mucho dinero invertido no es menor ser el número uno no es menor y lo elimina este personaje que no construye nada si eso es lo que a mí me sorprende porque en todo el Royal Rumble no encontré en ningún momento una historia que se creara cada eliminación era ya que pasa el siguiente oye y ojo ojo el tema de Bad Bunny Bad Bunny podría haber sido la sorpresa de la noche y lo espuyeron en la mañana y spoilearon y spoilearon ellos mismos se boicotean yo encuentro que la WWE se boicotea a sí misma y más encima para rematar la faena sale Kofi Kingston y bochea su spot de salvarse o sea un desastre total yo no le encuentro nada bueno decir que Bad Bunny es el mejor es lo mejor del Royal Rumble a mí de verdad me decepciona y yo no le tengo ninguna mala Bad Bunny de hecho le tengo mucho cariño y mucha estima con respecto a la lucha libre no me interesa su música pero con respecto a lo que hace con la lucha libre yo le encuentro a un hombre que se la juega por lo que ama se la juega por estar se la juega por el tema de la pandemia que tiene el dinero tiene el dinero tiene el dinero si se la muestra si todos nosotros todos nosotros quisiéramos cumplir nuestro sueño de estar en el ring pero él tiene el dinero para hacerlo la fama para hacerlo y lo respetamos ok para que no nos tiren tanto hate como la última vez que le tiré mierda a Bad Bunny le respetamos a Benito el fan el hecho de amar el wrestling y de hecho ojo que Bad Bunny es el cantante más escuchado en Spotify por lo tanto le genera caché a WWE Bad Bunny en este momento se ha convertido en un producto de marketing como lo es Brock Lesnar como lo es Goldberg y no me sorprende que lo sigamos viendo año tras año en el Real Rumble oye pero si ya firmó contrato con WWE ojo si ojo si Bad Bunny nos vende tanta mercancía como lo hace Lesnar y todo esto Bad Bunny atrae público latino porque el gringo tampoco está muy interesado en Bad Bunny ojo con eso pero abotó mercancía ojo no claro pero recordemos que la última mercancía de Bad Bunny de la última vez que estuvo en WWE se vendió en descuento ojo con eso ya al punto al punto que yo entiendo que tú vas ahí es que al final del día no hubo regreso no hubo historias no hubo nada ¿cachai? el Real Rumble uno siempre está expectante porque sobre todo en este Real Rumble hicieron una cuestión gigantesca estuvieron hablando que la puerta prohibida que la alianza con Impa Wrestling que va a aparecer tal luchador que Kenny Omega que Cody Rose hay una historia volando por encima de San Luis Missouri estoy llegando y cuestiones ¿se habló tanto de esto? ¿tanto de esto? ¿para qué? o sea ok se consiguió lo que Vince McMahon quería que estuviera en la boca de todos que todo el mundo especulara que se abrían las casas de apuestas brutalmente para WL pero ¿para qué? ¿para decepcionar a más personas? el Real Rumble de por sí genera hype de por sí genera historias en Instagram de por sí genera Twitter en millones de partes del mundo de por sí van a haber un montón de canales de YouTube hablando del Real Rumble porque para mí personalmente más importante del año sé que WrestleMania es lo más grande sé que es la viquina de los inmortales pero para mí el que más me gusta es el Real Rumble es el único pay per view que yo digo voy a ver el pay per view me voy a sentar con mis amigos con mi familia porque el último lo vi con mi familia fue una experiencia maravillosa yo vivo con mi mujer y con la hija de mi mujer que pronto va a ser mi hijastra y lo vimos en familia y vimos a ese Rubio Rumble femenino en familia y a ellas les encantó ellos jamás habían visto una pelea entera de lucha libre se lo estoy confesando en este momento ellos jamás habían visto lucha libre y ellas estaban comentando la lucha conmigo en el de mujeres yo encontré el de mujeres maravilloso maravilloso obviamente nada nada del otro mundo tampoco es como ah el mejor de la historia no pero si este Rubio Rumble de mujeres fue muy bueno para mí fue muy muy bueno y me creó mucha expectativa yo pensé que iba a ganar Liz Morgan lamentablemente fue eliminada pensé que iba a dar una oportunidad pero cuando entró Ronda Rousey loco yo exploté porque me encanta Ronda Rousey y imagínate que mi pareja que no sabe nada de lucha libre estaba conmigo ahí y me dice mira ella es la que apareció en el rápido y furioso peleando con Letty y yo sí también es campeona de UFC y la cuestión le expliqué un poquito para que se generara un poquito más de emoción porque ella vio la explosión del público porque en todo el Royal Rumble la única explosión que hubo fue la entrada de Ronda Rousey así de simple y Ronda Rousey es un Brock Lesnar para WWE así es Brock Lesnar femenino sí es el Brock Lesnar femenino le pese a quien le pese que es Charlotte que es Sacha que Becky Ronda Rousey que no me importa Ronda Rousey a Western Mania perfecto me encantó que ella ha ganado esto que le generó un hype a Western Mania por parte del roster femenino brutal pero siguiendo el roster femenino en la mierda sumido en la mierda hablando en la mierda y para terminar con lo de Chain porque siento que me estoy extendiendo un poco es el chivo expiatorio del desastre de Royal Rumble ese para mí sería el título de la noticia Chain Man Man fue el chivo expiatorio de Beast Man Man por el desastre que fue el Royal Rumble masculino porque de verdad que yo no entiendo cómo puedo pasar lo que pasó en ese Royal Rumble que espoilearon casi 22 o 23 luchadores que iban a estar en el Royal Rumble y uno decía ya bueno espoilearon a 23 integrantes del Royal Rumble y nos quedan 7 7 de sorpresa y nada no entró ni Cesaro no entró ni Cesaro que uno decía ya siempre tiene esa mínima esperanza ese pelito de esperanza que uno tiene de decir cuándo va a ser el día que le den el push a Cesaro ni siquiera entró ni siquiera entró entró ese weón que tiene un bigote y que va a ser así y que empezó a levantar a los luchadores que parecía el guitarrista de Nakamura que parecía a Freddie Mercury con esteroides weón por favor por favor y el y el New Day weón la manía que tienen de poner integrantes de Tag Team weón el New Day los Street Pro Sheets eh eh Rey Mysterio y Dominic eh eh el verso de Alfa ah claro Academia Alfa weón Academia Alfa ¿en qué momento un ganador de Royal Rumble va a ceder su lugar con su compañero en ningún momento va a ganar protagonismo más uno que otro no puede ganar un Street Profit en el Royal Rumble imposible no imposible entonces uno va viendo la lista uno dice ya el WWE me expulgió 23 weón que van a salir en el Royal Rumble este eh Montez Ford ese weón no va a ganar eh no va a ganar no va a ganar no va a ganar no va a ganar 17 weón que vos sabés que no van a ganar y ganó el que no está en la lista y ganó y claro y ganó el que todos sabíamos que iba a ganar en su momento porque yo también tenía clarísimo de que de que algo había pasado entre la pelea entre Bobby Lashley y Brock Lesnar porque tampoco subieron a entregarnos una pelea digna entre Bobby Lashley y Brock Lesnar una pelea hablemos en serio la gente que me está escuchando vieron la promo de esa pelea me recordó las promos entre The Rock entre La Roca y Stone Cold entre John Cena y Triple H entre John Cena y Randy Orton loco la promo maravillosa recordando tiempos pasados lo que ganaron en sus respectivos colegios esta lucha interna entre quién es el más fuerte la que pasó todo esa promo hubieran puesto la promo y hubieran ido a comerciales en la pelea me hubiera quedado con la promo porque puta la pelea asquerosa mala lenta al principio empezaron a a ver quién hacía más suplex y los Bobby Lashley los caía como en los haters vieron cómo caía Bobby Lashley en los suplex city o sea los suplex alemán y fue porque casi se echó a Lesnar entonces después Lesnar se lo empezó a cobrar así fue pero claro pero no entiendo el punto o sea esperábamos mucho más esperábamos mucho más no si este Royal Rumble fue un desastre pero no siento de verdad no siento que Chase Mamá haya sido el culpable total de este de este Royal Rumble para nada pero bueno es lo que le tocó al ser hijo el hijo no querido de Vince McMahon vamos con el último tema cortito antes del main event y hablemos de esto que acabamos de tocar hace un par de segundos la cámara de eliminación masculina en Arabia Saudita como les vengo diciendo hace harto rato desde la edición pasada del podcast por Royal Rumble y muchas otras cosas más que hemos estado haciendo live y comentario en Instagram y todo el tema no hay idea de qué hacer con el cinturón de la WWE de Camino a Rosemary no tienen idea de qué hacer la idea que tienen principalmente es que Brock Lesnar gane la cámara y hagan el campeón contra campeón que es la mierda más nefasta que podrían hacer pero que lo están barajando y que es la posibilidad mayor que no se sorprendan si el sábado gana Brock Lesnar y va campeón contra campeón lo único que yo les puedo decir mira y me estoy jugando esto hashtag Juan Creativo como ustedes quieran me lo estoy jugando Lashley no sale con el título a la cámara Lashley no va a salir con el título a la cámara Lashley no va al main event del PSU como campeón de WWE no no posibilidades tenemos seis tipos dentro de la cámara de eliminación y esto nos abre un mar de escenarios posibles en cuanto a luchas para WrestleMania porque esperemos que ya que no las construyeron en el Royal Rumble las construyeron ahora en Arabia Saudita ¿por qué? porque el último evento de Arabia Saudita fue bastante bueno dejó la vara muy alta demasiado alta tan alta que no hicieron pay per view en diciembre y esperemos que esta vez hagan lo mismo para que la gente le deje tener odio a los pay per view en Arabia Saudita Lashley no sale campeón eso se los digo acá y se los doy firmado otro integrante de la cámara de eliminación Matt Riddle todavía hay posibilidad que Riddle salga campeón de la cámara de eliminación y se enfrente a Orton por el cinturón de la WWE en WrestleMania ¿bueno para los negocios? bueno para los negocios Riddle ya está en un estado en el cual podría ser campeón de la WWE ojo con eso puede ser una opción tenemos a Rollins este mismo Seth Rollins que se queda sin oponente para WrestleMania porque se fue a Shane McMahon ¿cuál ahora es el juego que tiene? Seth Rollins contra Kevin Owens el reciclaje de WrestleMania 36 pero esta vez podría ser por el cinturón de la WWE sería bueno para los negocios ver a Kevin Owens ganando el cinturón de WWE en WrestleMania a mí me gustaría creo que es meritorio totalmente pero yo creo que ese role ni siquiera va a entrar a la cámara de eliminación yo creo que al momento de entrar lo va a atacar Kevin Owens han ido construyendo la historia para que eso pase eso es lo más predecible que podría pasar y no me extrañaría el WWE luego tenemos a Brock Lesnar campeón contra campeón el escenario perfecto de los sueños mojados de Vince McMahon me imagino a Vince McMahon masturbándose viendo este escenario campeón contra campeón en WrestleMania honestamente le gusta a quien le guste me parece que es la pelotura más grande del siglo porque ¿cuántas veces tenemos que ver fracasar la unión de marcas para darnos cuenta que es una mala idea ¿cuántas veces tenemos que ver unificarse los cinturones para darnos cuenta que es una mierda que después de dos o tres años se desgasta tanto el producto y los talentos por la falta de oportunidades que ya son bastante para fusionar los cinturones mundiales los programas ¿cómo es posible que sigan haciendo lo mismo? ¿hasta cuándo? pero es la posibilidad más grande para Vince McMahon es WWE luego tenemos a Austin Theory mi caballo lo dije hace más de un año cuando compran el VOL ojo con el campeón de VOL este tipo es el futuro de la compañía se fue a NXT lo subieron al roster principal con Andrade y Ángel Garza lo sacaron se mandó unos comentarios lo mandaron cagando a vuelta a NXT se une a The Way y lo hacen bien y ahora es el protegido de Vince McMahon ¿ustedes han visto el cambio de Austin Theory desde que llegó a WWE hasta ahora? está mamadísimo compadre gigante potente tiene una maestría en el ring de esa vuelta que se da y esa standing double kick front kick espectacular compadre te la pega en esta parte salta y te la pega acá a las patadas nadie hace eso solo Austin Theory entonces técnicamente en micrófono no se le acerca mucho a Cena pero en calidad logística le da 50.000 patadas en el culo Austin Theory está muy verde para ganar el cinturón de WWE le falta mucho todavía así que yo creo que Austin Theory tampoco sale con el campeonato lo cual me lleva a ver por fin un escenario que me gustaría ver en WrestleMania de esta cámara de eliminación que sería ver a AJ Styles saliendo con el cinturón de WWE y defendiendo el cinturón contra Edge eso es lo mejor que podrían hacer camino a WrestleMania no voy a decir que Edge gane el título y sea 12 veces campeón no me molesta para nada preferiría que AJ Styles se consagre nuevamente y pueda dar un reinado por lo menos hasta SummerSlam eso me gustaría más AJ Styles está en los últimos años de su carrera y en las últimas declaraciones que vio dijo que a él le encantaría terminar su carrera en WWE y después de terminar su carrera lo chistica seguir trabajando en WWE como entrenador como productor como lo que sea dice que él ama WWE entonces en base a esa fidelidad de AJ Styles un luchador que ahora mismo se puede ir a New Japan Pro Wrestling y volver a ser campeón fácilmente o ir a TNA y volver a ser la cara fácilmente o ir a AEW y por los próximos seis meses ser la cara de AEW tranquilamente tiene historias de sobra donde quiera que vaya este tipo el tipo es tan grande que puede hacer lo que quiera donde vaya pero todos sabemos que a pesar de eso WWE siempre va a ser la número uno le guste que le guste eso no va a cambiar pueden haber remesones por supuesto que sí podrían haber mensajes más claros por supuesto que sí puede haber mejor alternativa luchística por supuesto que sí pero WWE siempre va a ser la compañía número uno del wrestling mundial porque ellos inventaron el producto que existe hoy así de simple recordemos que sobrevivieron al remesón 100 pong y sobrevivieron a la WCW si ese es el punto compadre si aquí mira hay mucha gente que sigue diciendo que AEW va a liquidar WWE a ver gente escúchense esto y lo hemos dicho miles de veces la WCW se llevó a Razor Ramón el más grande milk card desde la WWE de los últimos 30 años se llevó a Kevin Natch que era el tipo más importante de las nuevas estrellas de WWE a Diesel los sacaron se lo llevaron se llevaron a Hulk Hogan el producto más vendible en la historia del wrestling se llevaron a Hulk Hogan se llevaron a Bret Hardware tenían Sting Goldberg Booker T Stevie Ray ¿qué pasó? una victoria de Mankind hizo que la gente cambiara la tele y nunca más volvieran a perder en el wrestling acá hay muchas cosas detrás o sea se sabe que hubo una compra a WCW y yo estoy seguro que esta compra se hizo años atrás no fue cuando lo anunciaron ellos esta compra se hizo años atrás Ted Turner la compró la tuvo un año y se la vendió Vince McMahon y Vince McMahon manda Vince Russo a WCW y cuando manda Vince Russo empieza a hundir el producto para demostrar la superioridad de la compañía y obviamente después la compra y empieza este ángulo de la invasión y toda la mierda que ya sabemos pero a lo que voy es que si pudo sobrevivir que le quitaran a Hulk Hogan a Diesel a Reyson Ramon a Bret Hart y así todo reinventarle el producto para ganar una guerra créanme que AEW no tiene posibilidad porque lo que tendría que hacer AEW ahora para darle un golpe fuerte a WWE sería llevarse a Roman Reigns a Brock Lesnar y a Goldberg y eso sería equivalente a lo que le hicieron en los 90 a la WWE o Randy Orton ya también puede ser o John Cena pero son tipos que tienen su fidelidad con WWE nunca van a ver a Randy Orton en AEW nunca van a ver a John Cena en AEW nunca van a ver a Brock Lesnar en AEW porque incluso emputado como estaba el año pasado Brock Lesnar con Vince McMahon teniendo las ofertas de AEW en la mesa con más dinero que WWE la misma gente fanática de AEW que se encarga de tirarle mierda todas las semanas a Brock Lesnar y a la WWE estaban rogándole a Diosito que AEW contraron a Brock Lesnar la hipocresía y qué pasó que estando emputado con Vince McMahon teniendo ofertas monetarias más grandes menos fechas Brock Lesnar se quedó en WWE y Goldberg va a terminar su carrera en WWE entonces incluso con este panorama donde no pueden arrebatarle las estrellas más grandes a la WWE no pueden competir no a esos niveles competir con NXT fue una burla fue una burla es como que WWE se ponga a competir con AAA pongamos rog el mismo día del evento de AAA los van a hacer mierda es obvio no tienen por dónde ¿cachai? entonces a eso es a lo que vamos que al final del día tienen las posibilidades para arreglar la cagada monumental del Royal Rumble y para mí las únicas tres opciones porque sabemos que ya les dije Bobby Lashley no sale campeón de la cámara mis únicas tres opciones de arreglar esto son Matt Riddle para ser el Riddle Orton en WrestleMania que igual me da pena que no lo puedan construir como se merece porque al final claro se va a saber que va a salir con el título Randy Orton va a estar envidioso le va a tener rabia va a acompañarlo un par de semanas y después lo va a traicionar y van a ir a WrestleMania ese va a ser el tema pero ya no me molesta no me moleste y me voy a sentar a ver la lucha porque va a ser buena tenemos AJ Styles contra Edge que es el único oponente que yo le veo a Edge camino a WrestleMania para que sea interesante es Edge contra AJ Styles si no me parece un buen oponente para AJ Styles no hay otro buen oponente para AJ Styles no hay otro buen oponente para Edge tienen que ser Edge y AJ Styles una lucha del sueño que todos queremos ver y que mejor que sea por el cinturón de WWE porque hay calidad luchística hay calidad de micrófono se va a contar una buena historia y más encima van a involucrar la presea más importante del entrenamiento deportivo que la tienen botada que de hecho en Royal Rumble cuando le da con el cinturón Roman Reigns mira el cinturón y lo tira es como esta mierda es la presea más importante en la historia del wrestling mundial y Roman Reigns lo mira y lo tira como que fuera cualquier weá como que fuera el campeón intercontinental ¿cachai o no? ¿cachai o no? ojo que yo siempre he sido defensor del campeón intercontinental siempre he dicho que es el segundo más importante en el wrestling pero después del reinado de Nakamura que gracias a Dios que gracias a Dios terminó con Sammy Zayn campeón que ya todo el mundo todo el mundo lo dice a sí misma ¿cachai? si hablamos de sabotearse ellos se siguen saboteando a sí mismos y ya la última opción la última opción la última opción sería Rollins campeón contra Kevin Owens ya sería como ya de todas las buenas la menos mal o sea la menos buena ¿cachai? porque igual se dice no buena pero la buena es buena pero no me extrañaría Brock Lesnar ganando el cinturón y yendo campeón contra campeón y tampoco me extrañaría que Roman Reigns pierda el título y que ataque a Austin Theory y él se meta a la cámara de eliminación y gane el título para molestar a Brock Lesnar o ataquen a Brock Lesnar o lo que hagan lo que quieran y lo meta a la cámara para que él vaya como campeón de nuevo contra Brock Lesnar a la próxima mañana no me extrañaría que hicieran algo así si cuentan bien la historia tal vez no me molestaría tanto pero es muy posible predicciones para esta lucha pandita para que vamos con el evento estelar a ver mi caballo es Austin Theory siento que a ver yo a medida que va pasando el tiempo voy aprendiendo más o menos el modus operandi de WWE y y siento que les pongo un ejemplo para que sea más gráfico el tema AJ Styles yo sé que AJ Styles no va a ganar porque si Beast McMahon hubiese querido que AJ Styles tuviera protagonismo WrestleMania le hubiera dado un papel protagónico en el Royal Rumble lo cual AJ Styles no tuvo aún siendo el primero recordemos que AJ Styles fue el número uno y aún así no tuvo un papel protagónico dentro del dentro del Royal Rumble pero ojo que si era el plan de enfrentarlo a AJ eliminarlo al Royal Rumble era lo correcto porque si ganaba el Royal Rumble ¿cómo se enfrentaba AJ Styles si AJ Styles iba a llegar como campeón? entonces por eso digo a veces mira a veces nosotros nos adelantamos mucho con la historia y pensamos que puta cuando lo eliminaron del Royal Rumble igual me molestó ¿cachai? me molestó demasiado porque yo iba como AJ Styles ganador y no esperé que entrara primero y cuando entrara primero ya sé esto el símbolo de Shawn Michaels dije güeyón el año pasado ganó AJ entrando primero no va a ganar de nuevo uno que entre primero ¿cachai? entonces fue como ok ¿qué van a hacer ahora? ya le van a dar la lucha con AJ eso fue lo que pensé en la mente y claro o sea si le van a dar la lucha con AJ no tenía que ganar el Royal Rumble pero sí puede ganar la cámara de eliminación para dar importancia a la lucha ¿cachai? ¿no? entonces como pero perfectamente pero perfectamente podrían haber hecho algo muy simple podrían haber hecho que AJ Styles durara mucho en el Royal Rumble que fuera eliminado por un por un error arbitral o por un error no sé por por así decirlo uno de los últimos que estuviera cerca de ganarlo y que no lo había logrado ya él sí tuviera la capacidad de decir estuve así de MMA en el Wrestlemania lo necesito lo quiero y reto a AJ ya ponele pero de la forma que lo eliminaron la forma que sucedió fue tan tan cero a la izquierda por decirlo que no me genera nada un triunfo de AJ Styles con Rumble siento que Rumble está bastante maduro siento que su evolución en el ring está bastante es más madura por así decirlo siento que está en su momento pero aún siento una sensación media extraña con Rumble siento que no no está preparado para darle una lucha de main event y Russellmania como la gente con Rollins siento que ya pasó la vieja con Rollins no se creó nada alrededor de él la gente está un poco aburrida de este personaje que tiene siento que el Rolling Face está creándose una buena fama el tema del Burning Down siento que estaba muy bien encaminado y volvieron a darle un papel de Hill que no tiene buenos contrincantes y al final lo que todos queríamos ver era Roman Reigns versus Seth Rollins se lo dieron en una lucha un poco así como no sabemos qué hacer ya entra tú como The Chill la musiquita pero estuvo buena la pelea estuvo buena y el hecho de que entrara con la música de The Chill me sorprendió bastante me encantó pero el final como la corneta pero el resto no pero me refiero a que esa historia daba para mucho más podrían haberse currado algo espectacular con respecto a The Chill Seth Rollins Roman Reigns traiciones malos consejos pudo haberse generado algo espectacular ahí no lo quisieron hacer siento que Roman Reigns no va a ganar para mí lo que yo siento que va a ser WWE va a ser que Roman Reigns salga campeón de la cámara de eliminación no veo ninguno que esté en la cámara de eliminación que tenga el poderío y por así decirlo el over que esté tan over como para ganar la Brawl Reigns o para eliminar la Brawl Reigns aunque sea un 5 contra 1 la credibilidad la credibilidad esa es la palabra esa es la palabra que estaba buscando la credibilidad para sacar a Brock Lesnar aunque sea no sé tiene que pasar algo espectacular algo podría ser lo que le hicieron a Cena en el 2009 que le hicieron todos los finishers y después lo cubrieron y lo eliminaron al tiro le quitaron el hecho lo eliminó y le quitó el título al mundo al tiro puede ser una opción puede ser una opción siento que es la opción para sacar a Lesnar porque es Lashley ojo Lashley está en la cámara Lashley puede puede hacerle el peso a Lesnar ojo ahí el único el único con la no sé si con la credibilidad pero sí con el poder físico y desde ese punto de vista está igualado después de ganarle a Brock Lesnar independiente como haya sido tiene la credibilidad para volver a ganarle esa es la cosa porque le ganó Roman aparte le ganó a Brock Lesnar estamos de acuerdo y que por lo tanto queda algo pendiente entre los dos y tenemos un montón de gente que sabe lo peligroso que es Brock Lesnar que probablemente va a entrar 5 o 6 a la cámara ni cagando va a entrar primero entonces va a haber un montón de gente en el ring cuando él entre sabiendo lo peligroso que es y sabiendo que la única posibilidad de ganar la cámara es sacándolo puede ser entonces se puede contar la historia para sacar a Lesnar se puede ahí siento que no va a pasar pero si se puede ya dije lo de AJ Styles y mi caballo 100% es Austin Theory creo que es la sorpresa de sorpresas en los últimos tiempos oye pero ¿y cómo cómo construiría su camino a WrestleMania? ¿cómo construiría el camino a WrestleMania de Austin Theory? ¿con quién lo enfrentaría a WrestleMania? ¿con quién? yo lo enfrentaría con Hech a Austin Theory sí siento que su camino para el estrellato tiene que empezar ganándole una superestrella como Edge interesante sí siento que Edge podría darle ese paso de antorcha de ese heel que a todos lo sacaba de casilla que tenía contrincantes muy muy high en el sentido del de lo que es el babyface o sea Edge siempre iba contra el más babyface de todos los babyface sí pero es que no podemos no podemos hacer eso porque Edge el babyface ahora entonces no puede haber un paso de antorcha heel al menos de que algo pase que lo hagan heel en el camino pero no está muy muy poco probable personalmente yo siento en mi interior que no funciona Edge face no 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 para nada no 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 lo siento parte de mi historia Edge tiene que ser heel pero Edge para mí es heel y siento que lo que hicieron con Miss vale que hayan lo que hicieron con Miss vale que hayan para no no me generó nada siendo que los dos pudieron haber contado una historia mucho mejor pero que peleen con las pololas y que Beth Phoenix y eso que no 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 me no me produce nada el hecho de que hagan una lanza juntos y que y que no yo siento que Edge tiene que es un relleno innecesario es un relleno innecesario totalmente innecesario creo que él Edge como su con su personaje heel podría crear a un Austin Fury baby face o ojo con lo que voy a decir podría ser su mentor para convertirse en el heel que una vez Edge fue este The Ultimate el oportunista máximo que en su momento fue Edge este hombre que siempre estaba ahí pendiente de lo que estaba pasando es un peligro inminente porque siento que a Austin Fury le falta ese peso creativo siento que luchísticamente es maravilloso le falta el micrófono podría ser mejor podría ser un poco mejor pero es maravilloso en el ring pero siento que le falta ese peso mira empezó empezó súper bien siendo el el ahijado de Miss Mama eso me encantó no me lo esperaba y me encantó siento que eso le podría dar mucho peso en el en el roster siento que eso a nivel creativo le puede dar mucho peso y siento que eso podría ser un peligro inminente podría ser un peligro inminente ganando el Money in the Bank podría ser un peligro inminente ahora en esta cámara de la eliminación yo lo veo yo lo veo más ganando el Money in the Bank sí pero siento que le falta un manager o alguien que esté ahí un Paul Heyman o un buen mejor que el señor McMahon sí el señor McMahon lo está acuchando me está enseñando cosas pero el señor McMahon él está haciendo la pata al señor McMahon pero falta alguien que a él le diga oye mira podría ir por aquí podría ir por acá eh hacer un poco de su manager porque perfectamente él puede ser eh su propio manager en el sentido de que puede generar su propio micrófono pero sí siento que Austin Theory debería ser inteligente y los creativos ojalá eh tomen en consideración lo que estamos hablando eh pero generar en él no está escuchando un señor McMahon weón cuidado claro se está traduciendo todo lo que tú estás diciendo ahora pero generar en la gente y sobre todo en los niños que son lo que básicamente está creado el producto en este momento generar un odio genuino hacia el personaje de Austin Theory porque siento que Austin Theory como Babyface no va a funcionar siento que no va a funcionar siento que no es un John Cena lo veo más como un Randy Orton lo veo más como un Edge lo veo más como como un Shawn Michaels obviamente no lo estoy comparando que no se malentienda lo que estoy diciendo sino que estoy eh prediciendo el formato del luchador que puede ser Austin Theory siento que puede ser un heel a la altura de Seth Rollins a la altura en su momento como decía recién de Shawn Michaels de Razor Ramon siento que él tiene la capacidad de hacer enojar a la gente con solamente poner cara y eso es como Baron Corby si entonces yo yo pienso y genuinamente lo pienso que Austin Theory en esta cámara de dirección podría ser la gran sorpresa podría ser ganar por ejemplo con una patada en los huevos ganar de una forma por así decirlo poco digna o cobarde pero pero puede ser puede ser recordemos que Brock Lesnar fue eliminado de Royal Rumble gracias a una patada en los huevos que le brindó Ricochet y el Undertaker le ganó en la serie de los sobrevivientes con una patada en los huevos la patada en los huevos es 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 una herramienta no menor cierto que la patada en los huevos puede cambiar o no se acuerdan como fue el paso de Rudo de Daniel Bryan con una patada en los huevos la patada en los huevos puede ser un gran cambio en un personaje así de simple bueno pandita hasta patar en los huevos terminemos con este episodio porque vamos con el main event rapidito para no alargarnos más el fiasco total que significa Tony Khan ¿cuántas veces hemos hablado a Tony Khan? ¿cuántas veces le hemos tirado mierda a Tony Khan? ¿cuántas veces hemos dicho las cosas que hace mal Tony Khan? yo creo que muchas veces pero ahora fue un fiasco total y no solamente por una cosa fueron dos Tony Khan siempre se ha conocido como una persona que habla mucho suele hablar mucho como que habla mucho y dice poco ¿ya? y no fue la excepción esta vez Tony Khan habla de que va a haber una firma espectacular prepárense para Dynamite porque se viene algo impensado vamos a arremeser esto va a llegar alguien y va a golpear la puerta prohibida y la va a cerrar desde adentro y ¡ay! puta desparramó cualquier mierda ¿cachai? se habló mucho acerca de qué diablo iba a pasar con este luchador que ni va a ser o los luchadores o la facción que Tony Khan iba a traer se habló de Jeff Hardy que había comprado la cláusula de no competencia se habló de de Shane McMahon se habló de miles de posibilidades bien buenas ¿ya? hasta que cuando empiece el programa lo primero que muestran es a Switch Blade Jay White esa fue la primera esa fue la puerta prohibida que supuestamente se abrió porque este tipo es campeón en New Japan Pro Wrestling pero ya sabemos que ellos en New Japan Pro Wrestling tienen una alianza entonces ¿qué puerta prohibida me estáis hablando? como que ya ok viene una gente libre una gente libre la gente libre más importante en el momento yo pensé que iban a trollear a la gente y iba a salir Cody Rhodes Cody Rhodes era gente libre entonces dije ah van a pegarse un troll y iba a salir Cody Rhodes puta que bueno me parecería interesante para hacer más gil al personaje Cody Rhodes y hacerlo más odiado creo que hubiera sido un buen movimiento por parte de IW Limitless Kid Lee ok yo sé que ahora me voy a llevar el hate al menos del panda porque el panda le succiona lo que ustedes saben a Kid Lee yo encuentro que Kid Lee es un guatón de mierda más nomás que tiene fuerza obvio que tiene fuerza loco pesa casi 400 libras es así un chancho por supuesto que tiene fuerza no podía esperar que no tenga fuerza lo vieron como está pareciera como que es el doble del Kid Lee que había en doble doble en temas de peso loco se ve así como como ya no tiene cuello no tiene nada como que el tiempo afuera no hizo nada más que comer ni siquiera entrenó no se preocupó de sí mismo nada lo único que hizo fue casarse nada más ya for his limitless entra Kid Lee y le da una paliza al compadre que iba a clasificar para esta lucha fue igual fue igual como la contratación de Connor de Ascension en Impact Wrestling le sacaron la chucha ok en fin Kid Lee lo hace volar de un lado al otro le saca la cresta al weón que estaba enfrentándose a él y clasifica esta lucha de escalera que de hecho no me extrañaría que la gane porque siempre estas luchas de escalera las gana el ex WWE que regresa que hace el debut para una oportunidad titular en algún momento no sé si esté NT o IW directamente el punto es el siguiente esas eran las posibilidades de Tony Khan realmente no podía ser nada mejor que eso porque ok yo creo que Tony Khan hace un mal manejo de lo que son las redes sociales yo creo que él habla mucho como dije y dice poco mucho mucho palabreo all bark no bite es el dicho acá en Estados Unidos y en Chile o por lo menos en Sudamérica hay mucho ruido pocas nueces perro que ladra no muerde entre otras cosas más Tony Khan es este tipo de perro chiquitito que ladra caleta y que no hace nada porque cuando tú ocupas tus redes sociales personales estamos hablando de que yo dueño de IW me presto para decir que voy a remeser el mundo del wrestling tiene que ser una cuestión grande como por ejemplo la firma de CM Punk ¿cachai no? ahí te lo creo pero yo creo que Tony Khan no debería envolverse en este tipo de comentarios al menos de que realmente vaya a remeser el mundo del wrestling como fue la firma de CM Punk o la firma de Brian Dunningson o el debut de Adam Cole que para muchos no es tan grande pero para mí me parece una una hueá gigante en ese tipo de cosas te lo concedo pero no podés salir a hablar en tu Twitter personal en todas tus redes sociales a promocionar a Kid Lee ¿qué te pasa? ojo me estoy llevando el hate probablemente en los comentarios en vivo en YouTube y la gente que me escribe toda la semana a robo del wrestling probablemente me estoy llevando el hate porque Kid Lee es fanático de mucha gente mucha gente es fanático de Kid Lee pero honestamente tú no puedes promocionar una firma que va a remecer el mundo del wrestling hablar de la gente libre más caliente del mundo y traerme a Kid Lee ¿qué mierda te pasa? es como una falta de respeto es una burla es una burla es una puta burla a nivel Royal Rumble ¿caché? ¿no? o sea ¿qué me espero yo? Kazuchika Okada cuando dicen va a tomar la puerta prohibida y la va a golpear compadre yo me imagino a Kazuchika Okada entrando a Will Osprey por último Marty Skrull ¿caché? así como para que sea sorpresivo ¿caché? ¿no? pero no me podiste ir a Kid Lee y más encima en esa condición física he hecho mierda perdónenme yo también soy guatón sí lo sé pero no me podiste ir a Kid Lee y decirme que vaya a choquear el mundo del wrestling y que esa sea tu sorpresa porque sabemos que el switch play del J. White no es la gran cosa para lo que él estaba diciendo él se refería a Kid Lee la reacción del público fue buena por supuesto porque la gente de IW reacciona cualquier mierda por weón reaccionó a Ruby reacciona a cualquier mierda que tú le des tú le traes un ex doble y lo más grande de IW gracias Tony tú sí sabes hacer las cosas pero la misma gente de mierda no se da cuenta que Tony va a despedir la mitad del roster en los próximos meses el jefe buena onda va a despedir a la mitad del roster de IW en los próximos meses y lo disfrazó diciendo que no va a renovar contrato acaso esa hueá no es despedir acaso eso no es despedir gente pero no es que IW no hace eso eso lo hace WWE que malo Vince McMahon que despide gente Tony Khan también lo va a hacer en estas semanas y nuevos meses que se vienen se viene Brian Cage fuera por lo menos Brian Cage lo menciono porque una de las grandes estrellas que yo esperaba mucho más y que ojalá que no le doli lo firme porque el tipo tiene así cada abrazo aparte de comerse a Melissa Santos que mi respeto por eso el compadre es una bestia ¿cachai? puede dar mucho si hay un hombre que tenga credibilidad para hacer cosas grandes es Brian Cage va a estar fuera y no solo él muchos más ahora es donde empieza este círculo de IW que les vinimos diciendo desde que salió la compañía y empezó a contratar gente les dijimos no van a tener espacio no van a tener donde mostrar el talento van a empezar a desperdiciar el talento como la WWE lo hace pero todos se van a quedar callados y está pasando ¿dónde está Christian? manejando los Jurassic Express Christian futuro Jalzaron de la Fama ex campeón mundial de Impact Wrestling ¿dónde está? manejando un equipo ¿dónde está Matt Hardy? el Broken Matt que supuestamente iba a ir a hacer maravillas a IW ¿dónde está el Perfect Ten? el Chairman Sean Spear que lo único bueno que ha hecho en su vida es casarse con Peyton Royce ¿dónde está la misma Ruby Soho? ¿dónde está eh no te puedo decir un montón de no hombre ¿cachai? la historia IW se sigue dando vuelta en los mismos Adam Cole con la disputedera porque esos son los caballitos nuevos los John Bucks que son parte del equipo creativo que obviamente siempre van a estar ahí Cody Rhodes Sammy Guevara que es uno de los pocos talentos reales exclusivos y originales de IW bueno originales Darby Allen y Sting Moxley Brian Danielson Adam Page grande Cowboy Shet Kenny Omega que está afuera pero en cualquier momento regresa y va a estar de nuevo en la palestra Chris Jerrico con el Inner Circle MJF y CM Punk eso es todo ¿y dónde están los otros 20 o 30 luchadores que están contratados por IW? 40 luchadores más contratados por IW ¿dónde están? saliendo en Dark que es como main event ¿acaso IW no hace lo mismo que WWE y ustedes hipócritas de mierda no dicen nada? así vamos a ver este tema es el más sencillo de todos obviamente es el main event porque es como el más reciente pero fue una total decepción el tema de las contrataciones nuevas que hizo Tony Khan como decís tú sí soy muy fan de Keith Lee pero era fan del Keith Lee de NXT fui fan del Keith Lee que empujó a Bloodless en el Royal Rumble soy fan del Keith Lee que dio tremendas batallas contra Adam Cole soy fan del Keith Lee de cuando obtuvo el campeonato norteamericano de NXT soy fan de ese Keith Lee de esa construcción de personaje no sé qué carajo van a hacer con Keith Lee en Orioles Wrestling no me sorprendería para nada que en unos ocho meses más esté en el olvido absoluto en tres meses y siento que Tony Khan es como este típico niño rico o niño rico que le pide juguete al papá de última generación y se olvida en dos semanas de que le compraron el juguete papá papá cómprame a Adam Cole cómprame a Adrian Neville y PPPP juega dos semanas se aburrió Neville al pozo PPPP se aburrió el perfecten al pozo Rey Fenix lo estoy mirando aquí las sobreestrellas que no he abierto Jake Hager Jack Swagger Jack Swagger al pozo Matt Hardy al pozo Sting al pozo Tully Blanchard al pozo entonces he visto programas de wrestling y para mí es como ver la UFC son gente peleando y no me importa quién gana o quién pierda ¿por qué? porque no hay una construcción de historia no hay una historia detrás que me genera a mí la sensación o las ganas de que gane uno u otro y eso yo creo que es la falla más grande de esa compañía que no entiende no sabe o no tiene la capacidad para poder crear historias en donde involucren las emociones y el sentimentalismo del público para que puedan tener empatía con los luchadores que traen siento que que están perdiendo talento joven que crearon ellos porque por ejemplo Sammy Guevara es un producto All Elite Wrestling un talentazo absoluto pero siento que recién en este momento le están dando cierto protagonismo Darby Allin Darby Allin que casi lo entierra Cien Punk Cien Punk entonces siento que hay un complejo de inferioridad en All Elite Wrestling que no le está haciendo bien están contratando gente muy importante del mundo de la lucha libre pero no se dan cuenta que lo que realmente va a hacer crecer su producto es el producto original lo que estábamos hablando recién del producto original de YouTube esto se puede traspasar al producto original del Wrestling porque si ustedes se ponen a ver las grandes estrellas del mundo del Wrestling de WWE son productos de WWE son productos de WWE John Cena La Roca Stone Cold etcétera etcétera Triple H son productos John Michael el Undertaker empezaron sus primeros pasos en WWE entonces siento que Tony Khan debería poner todos sus milloncitos en fomentar que ese producto no, no, no pero esos productos todos esos productos le den competencia al producto de WWE ¿qué quiero ver yo? esto es una opinión súper propia yo quiero ver a All Elite Wrestling Dynamite compitiendo con por ejemplo con SmackDown en la misma hora y que me haga pensar en qué quiero ver quiero ver a Sammy Guevara peleando con Adam Cole por el campeonato de All Elite Wrestling o quiero ver a Roman Reigns enfrentándose a cualquier luchador de WWE por el campeonato de campeonato universal y que me hagan decidir sobre el producto A o producto B pero lo que está pasando en este momento es me están haciendo decidir entre el producto WWE contra el producto ex WWE para ver el producto ex WWE lo único que tengo que hacer es meterme a WWE en el biblioteca año 2010 pelea a Cien Pong contra no sé Daniel Bryan es su mejor momento y voy a la cocina me sirvo un vaso de bebida me hago un pancito con queso me voy a mi habitación y me pongo a ver perfectamente una de las mejores peleas de la historia por ejemplo en sus mejores momentos y no me tengo que comer la basura que hoy en día ¿me entienden a lo que voy? es súper sencillo y Tony Khan no lo está entendiendo Tony Khan lo que tiene que fomentar es un producto propio él dijo que iba a remecer el mundo de la wrestling que su empresa iba a acabar con la competencia de que está haciendo cosas nuevas cosas que los han visto nunca y está haciendo lo mismo que hizo dobles y dobles en su momento comprar, comprar, comprar no armar ninguna historia interesante cosa que el público lo que se enamora es del hype del momento ¡Ah! ¡Kate Lee! ¡Sí! ¡Kate Lee! Tres doritos después ¿y dónde está Kate Lee? ¿y qué pasó con Kate Lee? ¿y qué pasó con Rubízoz? ¿y qué pasó con este? ¿y qué pasó con este otro? entonces es como dije recién es como un niño rico y tiene hype por el regalo en su momento pero como tiene plata y sabe que le pueden comprar otra cosa deja de lado el regalo que vino hace dos semanas y ya quiere otra cosa ese es el público de la ley de wrestling y es peligroso es muy peligroso porque el hecho de comprar comprar en algún momento el dinero que tienes tú como presupuesto no te va a dar y vas a tener que despedir gente y es lo que está haciendo ahora eso es lo que está pasando ahora y va a tener que despedir gente importante que no va a poder renovar contratos que no va a poder renovar a todos los contratos entonces eso es despedir gente que lo está diciendo de una forma más bonita para que no suene tan feo y los fanáticos digan hoy Tony Khan más millonario que W porque lo que se ha encargado de decir es que él tiene más dinero que Vince McMahon entonces si la gente le reclama a Vince McMahon por despedir a estos jobbers en pandemia como sea él sabe que la gente también les podría reclamar por despedir a los mismos jobbers después de no haber hecho nada con ellos pero la gente es tan hipócrita y eso es lo que es que el fanático del wrestling muchas veces es tan hipócrita que porque lo hace Tony Khan no es tan malo el viejo también si lo hizo pero Tony Khan pucha no le queda presupuesto me entendí pero al final es la misma mierda es la misma mierda lo que pasa lo que pasa Juan es que la gente está inmersa y sobre todo el fan de wrestling que yo lo entiendo de verdad que lo entiendo es en el hate a WWE y van a justificar cualquier cosa solamente para tirarle mierda a WWE que está totalmente justificado porque WWE en este momento nos está entregando un producto que es una mierda es una basura es infumable yo no puedo estar una hora dos horas viendo Raw porque me duermo porque me duermo porque no estoy cuando veo Raw por ejemplo es todo un rato un Deja Vu ¿dónde está weado y me pongo claro es la misma pelea que vi la semana pasada diferente al resultado es un Deja Vu constante todas las semanas la wea que pasaron la semana pasada tienen una escasez de creatividad en esa empresa brutal brutal pero eso no justifica el hecho de que Tony Khan haga cosas que están mal hechas y que la gente la gente le justifique eso diciendo no es que son cosas diferentes es que él está recién armando su empresa loco ya eso de que es una empresa española esto ya empezó Hollywood Racing ya empezó y ojo que yo estoy muy contento bueno no sé si tan contento porque yo quería por ejemplo ver a Adam Cole en el roster principal de WWE pero me sorprendió gratamente que Tony Khan se arriesgara y pusiera platita por Adam Cole que para mí es uno de los mejores luchadores del planeta en este momento por lo menos top 5 a nivel luchístico ojo no estoy hablando de a nivel completo pero puso su look ya trajo a 100 Punk trajo a Tanner Bryan ya ponele Christian Cage ya ponele ponele puso está poniendo su platita y uno así como ya puede ser trajo a Paul White que no eso no lo entendí la verdad que fue una basura y que nadie se acuerda del Big Show otro ejemplo ¿a dónde está el Big Show ahora? ni en el público lo veo el Julio bueno el weón tuvo su momento en WrestleMania el Big Show recuerden que tuvo su momento con Drew McIntyre lo retó por el campeonato mundial y Fallen y Wrestling tuvo dos semanas de hype a la mierda el Big Show bien gracia gracias por el dinerito que nos generaste en su momento pero sabéis que no tenemos historias para donde podáis estar tú no tenemos historias y en Dolby de Luis y las tuvo mierdas pero las tuvo recordemos que estuvo en el fieldo de Randy Orton con Edge que fue parte del roster que fue destrozado en el backstage la gente se olvida rápido de las cosas hagan memoria y siempre cuando pasan cosas nuevas tienen que hacer memoria porque yo estoy de acuerdo con que el público de Larry Rosen la mayoría de las veces es hipócrita pero es porque le falta memoria no se preguntan dónde está Paul White dónde está el Perfect Ten dónde está Christian Cage dónde está Mahari dónde está Cody Rhodes dónde está este dónde está este otro y siguen y siguen y siguen comprando son tantos son tantos que hay que ya no se sabe quién sigue ahí quién no no se sabe quiénes son los que podrían estar dentro del dentro de la historia importante quienes no el único que se ha mantenido entre comillas o los únicos que se han mantenido entre comillas dentro de de lo estelar dentro de las luces como dicen en Estados Unidos el John Moxley que en Omega los John Bucks son los únicos que se han mantenido dentro de de ya a qué asocio Lely Wrestling lo asocio a John Moxley a Kenny Omega y a los John Bucks pero los demás a Cody Rhodes y a Cody Rhodes a mí por ejemplo personalmente me encantan los Jurassic Express los amo amo su música de entrada amo la forma que hacen hacen wrestling siento que son muy buenos y siento que no les dan el protagonismo que se merecen se demoraron un montón en darle un título y ellos son producto de wrestling que sí que podrían haber participado otras compañías pero ellos son producto de wrestling y eso es lo que yo quiero ver producto de wrestling versus producto de WWE no quiero ver ex WWE porque para ver lo mejor de Keith Lee me pongo a ver las peleas que tuvo con Adam Cole me pongo a ver las peleas que tuvo con Johnny Gargano con Tomaso Ciampa ¿cachai? entonces eso es lo que yo le recomendaría yo sé que jamás en la vida me va a escuchar Tony Khan ni se va a interesar lo que nosotros digamos pero por lo menos que la gente que nos está escuchando tome conciencia y que exija porque el el fan de WWE exige exige cosas mejores el fan de WWE también tiene que exigir cosas mejores porque lo que le están entregando acá hay una cosa interesante el fan de WWE exige cosas y bien se los pasa por el culo pero el fan de AEW cuando exige cosas consigue cosas y esa es la diferencia con eso tienen que jugar esa es la puerta de conseguir cosas mejores sí y y Tony Khan tiene que si quiere competir realmente con Big Man va a tener que meterse la mano en el bolsillo despedir a 50 luchadores que no le están generando plata y decirle oye Roman Reigns mira yo sé que tenéis contrato con WWE sé que te están pagando esto pero mira yo te podría pagar esto y te doy no sé unos 7 años en el main roster de WWE Wrestling estando peleando ahí en el título ¿qué te parece? seducirlo 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 pero no seduzcáis a Kate Lee si en el momento que lo despidieron lloraron un 2 semanas y después se olvidaron de Kate Lee se olvidaron de Kate Lee Burkett Burkett Kit Burkett Lee ¿cachai? se olvida de la gente se olvida ¿quién se acuerda de Braun Strowman? ¿alguien me puede explicar si alguien ha soñado con Braun Strowman? ¿qué fue Braun Strowman? a mí me contaron que luchaba oye no lo último que se supo Braun Strowman nos tiró mierda al podcast nos tiró mierda al podcast mira bien por él bien por él bien por él pero por tirarnos mierda me parece espectacular porque nosotros le hemos tirado mierda desde que empezó el podcast es así de simple tuvo su momento de gloria y nadie se acuerda de Braun Strowman bueno apareció en una empresa indie y nadie lo aplaudió ojo nadie se emocionó por Braun Strowman control your ¿cómo era su colera? control your control your narrative control your narrative ándate para la casa bueno nadie te pesca oye oye y me acabo de dar cuenta que me bloqueó en Instagram también después de que me basurió y me tiró mierda al podcast me bloqueó de Instagram puta claro voy a comerme un kilo pan ahora de la depresión raya para la suma Tony Khan Tony Khan yo sé que me estás escuchando yo sé que me estás escuchando pero este es un mensaje vaya para la suma Tony Khan tienes una mina en tus manos lograste crear un producto propio aprovechalo deja de andar contratando ex WWE que no se van a acordar ni mierda ni se van a acordar de que estuvieron en WWE porque no han logrado nada relevante aún si quieres competir realmente con con WWE tiene dos opciones crear un producto propio que sea mejor o igual a WWE contratar estrellas de WWE que las estén rompiendo en el momento hablo de Roman Reigns hablo de Randy Orton hablo de Riddle hablo de Brock Lesnar hablo de Goldberg hablo de Ronda Rousey a ese nivel o tercero o tercero aliarte con todas las otras empresas y juntas crear un producto que pueda competir que no lo creo que pueda competir con el producto que está haciendo hoy en día WWE y poder hacer una especie de campeonatos inter ya lo hizo y no funcionó ya lo hizo y no funcionó pero algo real algo como un un pay-per-view que no sé pay-per-view intercontinental madness por decirlo estúpido intercontinental madness y vienen los campeones de todas las otras compañías excepto por supuesto a participar en este pay-per-view y aquí sale otro campeonato que es no sé international championship algo así y se enfrenta Kazuchira Okada versus John Moxley o Kenny Omega no sé no sé quién está campeón ahora ni para wrestling Moose Moose algo así entonces algo entretenido algo que yo diga wow se van a enfrentar estos tipos una pelea única en el año y quiero verlo quiero ver quién gana quién se lleva el título para la casa quién lo va a ostentar todo el año ahí en el hombrito y que el próximo año va a tener que esperar un año para que se vuelvan a reunir los tres y decidir quién es el campeón máximo del mundo interesante me parece interesantísimo interesantísimo pero totalmente o sea cosa que yo nunca veo en New Japan pro wrestling pero bueno imagínate ver a Will Osprey a Kenny Omega Kazuchira Okada y Moose enfrentándose en un Far Out Far Away con una con una reglas especiales y no y entrar todos con su cinturón de cada compañía con la música de cada compañía por supuesto por supuesto por supuesto y que cada año vaya cambiando la locación de donde se hace el pay per view un año en New Japan otro año aquí en Estados Unidos otro año en México en México en AAA el campeón de AAA la weá pasó no es tan difícil pensar en estas cosas y estas cosas atraen a la gente atraen a la gente ¿qué les cuesta weán? ¿qué les cuesta loco sacarse esta mierda de competencia sabiendo que todo sería como un torneo del arte marcial de Dragon Ball la weá interesante una weá muy interesante llamar a Vince llamar a Vince oye Vince mira ¿sabes qué? últimamente he dicho cosas que no que no corresponden quiero pedirte disculpas correspondientes quería saber si te interesa una colaboración una vez al año y que tu empresa presente a su mejor luchador y que podamos juntos crear no sé siempre y cuando gane Roman Reigns o que lo dejen over que todos queden over y que el ganador sea por por suerte hay cachado esas victorias que son como una pelea que no sé porque puede ganar cualquiera claro no y le hicieron el pin a otro weón que no sea claro totalmente totalmente y se puede generar algo así que metan que metan al campeón de triple A para que reciba el pin claro claro totalmente 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 y se puede hacer igual y las ganancias se reparten entre todas las empresas obviamente no en parte iguales porque los luchadores que van a estar luchando no generan lo mismo pero se reparten el dinero como puedan y se genera algo jamán te has visto en la historia de la lucha libre que es un campeón que unifique todas las empresas bueno esa weón para mí sería maravillosa esa weón te rutería a la UFC y a la NFL y a la NBA y todo y a todas esas mierdas mongas sí por supuesto que sí con esto terminamos ¿cierto? para que dejemos esta idea grande ahí en el mapa ahí dejémosla ahí panda ha sido un placer tenerte acá yo sé que también fue un placer para ti el verme y el compartir este espacio conmigo estoy seguro y para toda la gente que nos escuchó por supuesto también los invitamos a seguirnos a suscribirse al canal marcar la campanita seguirnos en Spotify en Apple Podcast seguir poniéndonos como el podcast más escuchado de lucha libre en español nos leo en español el podcast y echa a volar tu mente con nosotros sigue a nuestros apreciadores arroba fun con lucho y pop en Instagram y también no olvides que puedes conseguir todo lo que tú sueñas y más en Amazon.com soy su campeón mayullero campeón de campeones ganador del Royal Rumble 2021 y 2022 de youtuber de WN español Blade of Master Jane así que como reconocemos a Roman Reigns empiecen a reconocer nosotros también gracias por todo nos despedimos un abrazo y hasta pronto si te gustó el video no olvides comentar dejar el like y por supuesto suscribirte tenemos mucho otro contenido que tal vez te puede gustar videos todas las semanas y nuestro podcast los días lunes un abrazo y hasta pronto ¡Suscríbete!